Hola a todos, muy buenas tardes. Qué rico volverlos a encontrar acá en este nuevo webinar sobre arquitectura institucional. Vamos a ver hoy el Teatro Colón de Bogotá. Este es nuestro segundo webinar de Teatros Colón a nivel mundial. Y estoy muy complacida de saludarlos de nuevo. Mi nombre, Sandra Sabogal, arquitecta, docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia. Le doy la bienvenida a todos los estudiantes que nos están acompañando, a los docentes, a todas las profesionales de esta rama de la arquitectura, del patrimonio cultural, los restauradores y restauradores de bienes muebles, a todos los amigos colaboradores de la red EUDEFAL, de las universidades amigas, como la Universidad de Castilla-La Mancha, entre otras, la Universidad de La Coruña, todos nuestros amigos de vigías del patrimonio de la Red Nacional de Vigías que sé que están conectados en este momento. Para nosotros, para la Facultad de Arquitectura, para el decano Francisco Beltrán Rapalino, para la unidad de extensión, es un placer invitarlos de nuevo a este webinar temático. Sé que se van a divertir muchísimo, muchísimo. Acompáñennos, miren que tenemos unos invitados súper especiales, los profesionales más, más interesantes en el campo de la restauración. El día de hoy los presento, si quieren podemos abrir ya cámaras, invitados, queridos invitados. Hoy nos acompaña el arquitecto Max Ojeda, la restauradora de bienes muebles María Patricia Caicedo Zapata, el restaurador de bienes muebles Héctor Osvaldo Prieto y la restauradora de bienes muebles Helen Quiroga Mora. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos a ustedes, queridos amigos, en serio, es muy especial para mí contar con la presencia de ustedes. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, arranjemos. Por favor, les encargo a todos los participantes que están en este webinar, no se les olvide diligenciar el formulario que encuentran en la descripción del video. Bueno, vamos a arrancar con Max Ojeda. Muchísimas gracias. Sandra, muchas gracias por la invitación que nos hiciste. Realmente fue muy grato encontrar a grandes profesionales que nos acompañaron en la obra del teatro. A continuación, lo que voy a hacer es presentarles, desde el punto de vista de estructuración de un proyecto, los pasos que tuvimos que tener y algunos conceptos y criterios a lo largo del recorrido que hicimos para poder llevar a cabo tanto el proyecto como las restauraciones civiles. ¿Están viendo la pantalla? Sandra, ¿están viendo la...? No, señor, todavía no se ve. No se está compartiendo. Un segundo. Solucionamos ese problemita de una vez. Perfecto, ya lo vemos. Entonces, una parte importante, teniendo en cuenta que estamos con estudiantes y profesionales de diversas disciplinas, es que lo primero, para poder hacer un proyecto de esta magnitud, se requiere un equipo multidisciplinario, gracias al cual fue que se llevó a cabo una restauración, tanto proyecto como una restauración exitosa. Igualmente, lo que hicimos nosotros y lo que buscábamos inicialmente era la puesta al valor de un teatro que nos había entregado, que había tenido varios años, y que estaba totalmente abandonado. Y al entrar, tuvimos que se conformó todo este gran grupo que ustedes están viendo en la pantalla. Hay que ser claros y coherentes en que la financiación vino del Ministerio de Cultura, como ustedes pueden ver, también hubo una interventoría en la parte izquierda del cuadro que les estamos presentando. A la derecha, los contratistas, fíjense todo el equipo que tuvimos, programadores, restauradores, coordinadores, directores, en fin, un equipo humano muy grande. Y a la derecha, todo el tipo de profesionales que tuvimos que tener de asesores. Hay una parte importante, y ustedes que están estudiando, cuando salimos de la universidad somos arquitectos, yo hago un parangón por lo que es el médico general, que se sabe de todo un poco, pero no se sabe de nada en profundidad. Por eso ellos siempre lo envían hacia el especialista. En este caso, tuvimos una gran asesoría de Alejandro Luna, un mexicano, que tiene en su haber más de 178 asesorías y teatros restaurados a lo largo y ancho del país, inclusive en Estados Unidos, es muy reconocido. Igualmente, había un problema con el que nos enfrentamos inicialmente, y era la acústica. La acústica del Teatro Colón siempre fue, digamos, muy, muy ponderada por todos los artistas que se presentaron allí. Luego, al desvaluar el teatro, que aparte del proceso de restauración, teníamos que volverla a retribuir entre mejores condiciones, iguales o mejores, pero nunca peores, era una parte delicada. Ahí tuvimos que contratar Acoustics, una firma especializada en los grandes Estados Unidos, que, a su vez, con uno de los mejores acústicos que hay en el país, que es Gonzalo Durán, nos colaboraron e integraron. Y el resto fueron temas totalmente técnicos dentro de lo que se desarrolló. Tuvimos que rehacer y empezar el proyecto de ceros totalmente, basado en la parte del concerto y criterio de arquitectura teatral. Es ahí donde está la especificidad. Si a uno lo llaman hacer un hospital, como arquitecto general, tiene que asesorarse, los que saben de arquitectura hospitalaria, y así sucesivamente. Ahí el cuento, para hacerlo menos tedioso, y es que dice, yo no sé hacer empanadas, pero yo sé dónde las venden y las mejores. Y eso prima para uno de los conceptos que nosotros, dentro de nuestra compañía, hemos desarrollado, y es ubicarnos con un gran equipo, empezando por los restaurados de Bienes Móveles que nos acompañan, que dieron este logro. Sin desconocer la mano de obra de absolutamente todos los obreros que llevan cerca de 20 años trabajando en esta labor con nosotros. Habían varias etapas dentro de los estudios, lo que es la valoración, lo preliminar, aquí está a grandes rasgos, lo que se tocó dentro de la valoración, una breve reseña que ya les contaré, una valoración que hubo, sobre todo en la parte estética y simbólica, que fuimos de la mano con los restauradores de Bienes Móveles para poder recuperar toda la imagen interior que se había perdido a lo largo de las diversas intermédicas que tuvo. Y por último, la tipología. Luego pasamos a desarrollar proyectos, y aquí en punto 3, encuentran todos los proyectos complementarios que hubo que coordinar para llevar el proyecto a la realidad. Una parte importante es que encontramos que hace años, aunque ha mejorado muchísimo con el Revit y otras técnicas, BIM y demás, que los proyectos se pueden incorporar. Nosotros ya de hace años veníamos con el AutoCAD montando esos proyectos que ustedes ven uno encima de otro, que es parte de lo que hace el mismo Revit, lo que garantiza disminuir los imprevistos que se presentan dentro de la obra, y asimismo con los proyectos nuevos poderlos integrar sin que haya conflictos entre unos y otros. Y por último, un plan de inversión de lo que era la restauración total del teatro. Entrando ya en materia, vemos que llegamos a la fuente, que fue Pietro Cantini, precisamente el que originó esto en el gobierno de Rafael Núñez. Pietro Cantini no vino para el teatro, realmente Cantini lo trajeron para las obras del Capitol y poderlas terminar en ese momento histórico en que estábamos en transición del siglo XIX hacia el siglo XX. Pero Cantini, cuando vio el teatro que era al frente del Palacio de San Carlos, curiosamente, lo que él pretendía era hacer un teatro al estilo del color de Buenos Aires, o la Feniche, o estos grandes teatros que vienen de Europa, siendo los italianos los inventores de este tipo de teatro de herladuras especiales para ópera. Le tocó hacerlo en medio de unas casas, o sea, un teatro entre medianeras, pequeño, y cumplir con los requisitos que pedían para poder tener un teatro funcionando que necesariamente requería de una manzana y que estuviera totalmente libre, como lo mencioné anteriormente. Él, al acogerlo, le dio un carácter especial. La herradura no es cerrada, no es abierta como la de un caballo, se podría decir, sino que es una herradura cerrada por las mismas condiciones de estrechez que tienen, lo que le da un carácter especial al teatro. Eso es lo que le da un recogimiento, le hace que cuando uno vean que se sienta íntimo. Y esos son valores subjetivos que ningún estudio se los da. Eso ya depende de lo que uno encuentre o pueda desarrollar como criterio, como concepto de lo que va a hacer. Entonces, tuvimos una gran ayuda y es que en el Archivo Nacional encontramos la de puño y letra, lo que era la bitácora del mismo Cantini. Eso tiene que ver con un par de detalles. Un detalle es que el teatro que conocimos estaba morado, con cortinas en terciopelo, con los muros forrados y morados, y eso obedecía a que en la misma bitácora él le escribe, él deja reseñado que le escribió al ministro pleno y potenciario en Europa, pidiéndole que trajera sus papeles de colgadura, que era lo que se usaba en ese momento, dorados o amarillos, pero le dio una salida. Al final, como estaban contra el tiempo, le puso, pero sírvase vuestra merced, traer el que a bien encuentre y a disposición inmediata. Ahí es donde vino el cambio. Si nosotros miramos los teatros rusos de San Petersburgo, es totalmente dorado. Encontramos dorados en la misma Italia, los encontramos dorados en Portugal, que era lo que primaba. Y eso también empieza a darle un carácter. Un teatro que quería totalmente dorado, y lo vamos a ver cuando lo expliquen los restauradores, a nivel de todo lo que fue la yesería, donde empieza a transformarse en la condición estética de lo que se encontró. Para no hacerles más largo el cuento, los autores, Cantini vino con su cuadrilla, con quien dice todo torero, con su cuadrilla, como lo mencionaba anteriormente. Trajo a todos estos italianos, de gran herombre, de renombre, florentinos todos, y que dieron inicio a un cambio dentro de las costumbres estéticas, no solo por lo que implicó el teatro o el capitorio, sino porque se transformó esa arquitectura colonial en arquitectura republicana, cuando se empezaron a colocar, a traer todo lo que serían las yeserías, las pinturas, y de tal forma que se generó una primera escuela de bellas artes con todos estos profesionales que llegaron al país. Alguien importante, luego, a principios del siglo XX, Gastón de Lars termina el teatro. Y aquí está Rafael Núñez con su equipo de colombianos como Arturo Jaranillo, Santa María y Alejandro Marrique que intervinieron dentro del teatro. Hay una anécdota ahí que no aparece en ningún lado y es que estando Rafael Núñez al frente del teatro y de la obra, los italianos traen la primera planta eléctrica que hubo en el país y la instalaron dentro del Colón. Cuando intervenimos en Colón, gran parte de la subestación que alimenta el lote de la manzana de la cancillería, todavía aún hoy está en servidurje dentro del mismo teatro Colón y nos fue imposible separarlo. Era más costoso que la misma restauración poderla independizar. Se independizó a nivel de cuentas, pero ahí es donde encontramos el rastro de cosas que se hacen con muy buena anterior idea, pero que con el transcurso del tiempo van quedando. Aquí podemos ver dentro de la valoración histórica, recorrimos a las fuentes primarias, en este caso la revista Cromo, que es una buena fuente de todos los eventos y al momento en que se inaugura el teatro tenía una platea plana totalmente porque no solamente era teatro, sino que también era de las reuniones sociales del momento. Aquí empezamos a ver cómo quedaron las caliátides en su momento. Arriba aparecen otras figuras que también sostienen los palcos en voladilla en la parte superior. El hierro encontramos, lo habían traído de la preferida de la pradera, de ahí salieron todos los pedidos del perrocaril del país y aquí lo aprovechó de manera magistral Cantini al incorporarlo dentro del concepto estético, pero al mismo tiempo estructural sin que viniera lo uno con lo otro. Aquí podemos ver dentro de esa tradición lo que eran los bailes. Fíjense, la elegancia de la gente. Iban de frac, las señoras con su tocador y era el agente social y la sala de espectáculos por excelencia. Lo que se buscaba era subir la condición que tuviera un lugar que nunca lo tuvo Bogotá hasta el siglo XIX, que tuviera esa condición, esa elegancia al estilo de las influencias europeas. Aquí vemos otra parte importante, vemos la lámpara original colgando del siglo raso cómo se ambientaba dentro de la misma nivel de proporción. Ahí tuvimos un bololo con lo que fue la lámpara, ya le diremos, pero miren cómo hasta el 48 estuvo la lámpara colgada, haciendo juego con todo lo que era la sala y con todo lo que era el plafón. Después de las fuentes primarias empezamos a dar los cambios. Por cultura interviene y en la foto a la derecha pueden ver que cambian lo que era la estética original que se recuperó de lo que le contarán más adelante con el gusto salmón del momento y la ilicería que era en tonos naranjas de acuerdo al amarillo que había concebido inicialmente Cantini se convierte en un teatro salmón donde las figuras pasan de ser con unos toques decorativas, pasan de ser con unos toques de pintura a convertirse todas, todas absolutamente doradas perdiendo profundidad forma en relación a las sombras que ellas no debían tener y volumen. Luego llegamos acá a lo que fueron los primeros el primer teatro antes de cuando era el edificio Maldonado de los hermanos Maldonado antes fue Coliseo Pedraza en madera posteriormente se convirtió en esta fachada que ustedes ven encontramos varios de los cimientos sobre los que se realizó y en las excavaciones que hicimos los cimientos del antiguo teatro que de una casi plaza de toros y una corraleja precaria pasa a ser algo mucho más sólido y posteriormente una vez que es expropiado debido a que los hermanos Maldonado no se pusieron de acuerdo en venderlo uno quería que sí y el otro quería que no total el gobierno de Chamano y aquí vemos las dos casas dentro de esta acuarela en laterales que era lo que les comentaba donde el teatro lo tuvo que desarrollar con Pini entre dos medianeras que lo hacía mucho más recogido aquí a la derecha pueden observar los valores de lo que era inicialmente una arquitectura bastante rústica más funcional luego empieza el concepto estético a primar con los vanos llenos lo que es también una parte de la calle que es inclinada y así con el tiempo se va adaptando como todas las edificaciones nuestras donde ha ido teniendo transformaciones tú por ejemplo en 1938 existía este elemento que cubría la portada y lo resaltaba dentro de la calle y dice que después del 48 que tiene un evento muy especial que fue en abril del 48 cuando se cerraba la conferencia Panamericana se iba a hacer el cierre en este salón que era el único en su momento y desaparece lo que es esta pérgola del acceso luego en el 87 sigue luego aparece en el 2009 otra vez y así sucesivamente las edificaciones se van transformando y se van adaptando durante el tiempo otra parte importante fue el estudio de la materialidad de la fachada por ejemplo no toda es no toda es en piedra como se ve en las fotos sino que tiene una combinación entre sillares de piedra piedra lisa y también tiene pañetes que imitan con pinturas que imitan piedra y así sucesivamente esto se hizo también con exploración de cada uno una parte importante que les comentaba inicialmente son los conceptos para poder hacer una restauración no hay una una fórmula como receta de cocina porque cada cada edificación le dice a uno cómo intervenirla cómo llevarla a cabo dentro de sus mismas condiciones puede que los materiales sean los mismos pero los sistemas constructivos difieren y lo mismo concepto estético entonces entramos a lo que fue definir el concepto estético dentro del siglo XIX donde primaron la verdad la belleza y la conveniencia aquí tenemos unas cualidades que generaba que eran la solidez la vigoracidad vieron esa fachada como tan dura tan fuerte tan clara ¿no? entra también otro elemento subjetivo como es el gusto la gracia la amplitud la escala la grandiosidad que se siente al entrar esa grandiosidad que se sentía en el foyer se pierde en el 48 cuando con aras de modernizarlo le cambian todos los muros los demuelen y a fin hacen una serie de elementos que hacen que un espacio recogido y alto se sienta mucho más bajo entonces fíjense cómo entra la percepción de las personas dentro de cada espacio este concepto de grandiosidad se logra en la misma sala y se logra en el foyer con lo que se rescató luego el manejo de algo que les decía cómo manejan la sombra el color ¿no? el equilibrio entre y la simetría la fachada la sombra y el color y sobre todo la estética dentro de lo que es la yesería que se trabajó al interior aquí están los elementos donde se categorizan cada uno desde la parte de abajo hasta la parte de arriba fíjense que si bien al primer golpe aparentemente todas las yeserías son iguales pues no es así cada yesería fue diferente y en la foto a la derecha podemos ver unas lámparas maravillosas con tulipas doradas que precisamente hacen juego estético entonces fíjense cómo entra un concepto de iluminación que decíamos anteriormente con el juego mismo de la yesería y la sala o sea lo espectacular del teatro colombiano es la integración de una mano y la sutileza de cada detallo y la armonía que se logró en su diseño y en su realización original aquí podemos ver con más detalle lo que les comentaba anteriormente no sé datos si Master Ali uno de los de los escultores que trajo fíjense la riqueza con que tiene áfora tiene una serie de pequeñas figuras que se llaman putis estos pequeños pero al mismo tiempo tienen una especie de flauta de memoranza del dios pan y de todo lo que tiene que ver con las artes escénicas y así sucesivamente encuentra uno las flores encuentra las viznaldas de pronto encuentra violines de pronto encuentra armonizado dentro de las mismas esculturas lo que eran una serie por ejemplo en este caso aquí vemos todo lo que es una lira si mal no estoy otros elementos como también a nivel de diversos tipos de ánforas como podemos apreciar en este momento las flores también que resaltan y como se armonizan dentro de todas las formas a nivel de proporción igualmente esta elemento del fuste que es uno de los elementos centrales también tienen su simbolismo en relación a las artes escénicas como podemos ver en los capiteles donde también estas dos mascarones están dando la espalda cada uno mirando a su lado simbolizando lo que era la tragedia en determinado momento o lo que era la parte humorística de la misma pero al mismo tiempo las flores de acanto le dan un realce y al mismo tiempo un capitel de orden jónico se integra con todo lo que es el concepto arquitectónico estructural y adicionalmente estético formando una armonía grandiosa dentro de lo que les decía las transformaciones que hicieron cuando el teatro lo volvieron lo volvieron color salmón también estos elementos que aparecieron precisamente la decoración no era simplemente tener gustos planes cosas planes donde se transfigura sino que el gusto original era imitación de mármol así como la foto de Gastón Lelart nos veíamos en el taller una serie de rayas en esa foto blanco y negro pero que al descubrirlas y hacerlas calas encontramos todo este concepto estético que armonizaba con lo que eran las figuras entonces esto también se recuperó en determinado momento aquí podemos ver la ubicación del mascarón que les comentaba anteriormente y lo que eran los órdenes a nivel de base ajuste y capitel perfectamente aplicados dentro de la decoración aquí vemos las fórmulas de las mismas formas de una manera más detallada ya las mencionamos y la parte una de las partes más importantes y es este plafón este plafón hacía relación a las nueve musas pero como ven solo seis no recuerdo en este momento los nombres de las musas incluido todas las que tienen que ver con las artes cada una tiene dentro de su dentro de fíjense cómo está la de la música cómo está la de la historia y así sucesivamente la de poesía perdón la poesía y así cada una tiene un simbolismo lo que quiso hacer creo que Mastelay y ustedes me pueden me corrigen si mi memoria me falla pero lo que él quiso hacer con esta forma fue darle el concepto como de bóveda si bien si bien tiene la idea tiene el concepto esa sensación no lo da pero si se configura en el plafón en su condición más importante que tiene Colombia por su estilo y de su momento y del siglo XIX la belleza que tiene otra parte importante es este juego que ustedes ven como especie de balcones la parte superior de los balcones y las guirnaldas estas guirnaldas de flores tienen que ver cuando nosotros valoramos lo que es la lámpara original contra la lámpara que se trajo en el 48 que es la que pueden apreciar en la parte de abajo esta lámpara tenía varios problemas no nos vamos a detener en ella pero al tener el original y tener un original casi casi que intacto su guirnaldas su decoración en yeso juega con todo lo que es el plafón sea mucho más armonioso que este elemento llegó espectacular pero que le trajo muchos más problemas al teatro sobre todo desde el punto de vista visual primero desde abajo esta es una lámpara que tiene como tres metros y medio de diámetro se imagina la proporción pero impedía como competía en sí una lámpara muy bella pero competía con la condición estética del plafón se estaba perdiendo totalmente a la derecha hay otra parte importante y es que esto que ven ustedes en azul es un mapeo de todas las goteras que tenía el plafón que lo estaban afectando cuando llegamos cada vez que llovía los heladores ya tenían la orden de poner 20 o 30 baldes para recoger el agua de lluvia o sea la que ya estaba ya había cumplido su ciclo pero adicionalmente el peso de la misma lámpara esto queda en rojo alrededor de este rocetón que le da salida a la lámpara empezaba también en afectar todo el plafón que Patricia Caicedo lo restauró y tuvo una labor que nos explicará maestral para su reparación para intervenir todas estas grietas fisuras humedades que tenían desprendimientos de pañete había otros puntos que eran la misma estructura en determinado momento con aras de modernizar el teatro le han metido un aire acondicionado ese aire acondicionado le cerró las rejillas naturales al cerrarlo el cambio de temperatura bota tan alto lo que hizo fue un microclima que estaba secando las maderas de la estructura de cubierta al secarse esas maderas lo que estaban haciendo eran los los tensores metálicos empezaron a a funcionar todo lo que era el plafón aquí podemos ver otra parte de la investigación que hicimos ya teniendo estando en el teatro y es que tenía dos capas de yeso con una estructura principal una secundaria una terciaria colgada o sea era una obra una obra monumental se puede decir de cirugía lo que ellos hicieron tenían un doble un doble base de sustrato del soporte de la pintura mural y ese soporte por los funcionamientos que tenía también se estaban abriendo hagan de cuenta que se estaban separando además de los funcionamientos que tenía donde ya asomaban la cabeza de los tensores dentro del plafón luego esto fue uno de los estudios para no extender el tema ahora viene la foto que les mencionaba de la época de la Larch fíjense como aquí el plafón existía un plafón pintado también espectacular por el mismo Filippo Masterali y aquí la foto a la que hice referencia pensé que ya la había pasado donde todo esto era imitación mármol desde ese entonces traer un mármol conseguir un buen mármol era exageradamente costoso la solución fue hacer esta serie de estupos que hoy se llaman venecianos pero que le daba la imitación de mármol perfecta las lámparas fueron parte del gusto estético cuando llega Gaston Lellart esto es muy francés tener estas lámparas que nunca las tuvo adornando el ingreso a la sala y las escaleras que iban a el palco aquí hay una parte importante la calle se inclinaba como mencioné al principio pero estos escalones estaban dentro del foyer en 1910 a la salida de una persona o alguno de ellos se partió un pie porque estaba mal no tenían donde salir uno sale a un espacio totalmente plano donde la gente pueda encontrarse pueda salir al acceso a la salida del mismo pero aquí estos escalones bien pensados para resolver el problema de la inclinación de la calle le generaban un problema absoluto y total por las numerosas que tenían los encontramos enterrados entre otras cosas vestidos de ladrillo de base que pudieron en un momento y se alcanza dentro de la foto observar lo que era la dosis hidráulica que también existía en su momento a la derecha calas estratigráficas que las pueden explicar mucho mejor que yo los restaurados de bienes muebles que nos acompañan donde se encuentra el estrato original que era lo que se buscaba dentro del estrato lo que les hablaba aquí al descubrir una buena parte de la pintura el salmón que tenía se encuentra él con las vetas que imitaban el mármol también hubo pruebas químicas como pueden ver aquí no es solamente entrar había que hacer pruebas químicas para hacer la composición de los materiales no solo de tintura sino del estrato importante para ver qué materiales nuevos íbamos a aplicar para no deteriorar el estrato que quedaba el sustrato que quedaba debajo como vimos en esas calas estatigráficas anteriormente ese es un resumen digamos de todo lo que se hizo a nivel de estudios un brochazo muy general porque hubo muchos más estudios a nivel de materialidad interna exploraciones arqueológicas exploraciones arquitectónicas de calas de pintura mural por doquier aquí vemos otra parte en lo que acompaña a la arquitectura y es que si vemos un teatro un teatro hoy es totalmente plano donde es otro concepto estético mientras que aquí la forma y la función iba de la mano del volumen al sí mismo entonces fíjense cómo en este teatro estaba caracterizado lo que tenía que ver con el público en el número uno o sea la parte social el foyer donde había el foyer en primer lugar el gran salón espectacular del segundo y en el tercero tenía una serie de elementos complementarios a nivel de esos actos que pudieran hacer en la medida en que lo permitía se permitía también podemos ver dentro de la claridad de este volumen la parte de la sala con una cubierta mucho más baja más baja y aquí alcanzan en esa sombra a mirar el plafón que se cerró cuando le pusieron el aire acondicionado lo que se quedó para nosotros fueron unas unas persianas unas persianas con un termostato y un motor eléctrico que permite que se abran ese cierre de acuerdo a las condiciones del clima para mantener la homogeneidad del ambiente al interior favoreciendo la conservación de la estructura y de las de todo lo que tiene que ver con bienes muebles al interior del nido la parte 4 que ustedes ven aquí eran patios todo eran patios que fueron cubiertos hacia la década del 70 por actividades que le hacían falta al teatro como les dije lo comprimieron pero aquí encontramos por ejemplo un plafón en este costado espectacular en esta zona perdón que no sala que era la zona de fumadores y encontramos algunos escritos donde decía que los fumadores podían salir al patio y el patio era este volumen 4 que quedaba contra la casa de al lado y así sucesivamente luego de analizarlo desde el punto de vista como pueden ver en estos gráficos de abajo donde hay una coherencia total la altura la forma la función el espacio las condiciones llegamos a la caja mágica que es la del escenario con todo lo que ello implica el concepto acá fue una actualización tecnológica pero como haces tú para actualizar una edificación sin alterarla sobre todo desde el punto de vista estructural hoy en día es una pugna que tenemos constantemente con los ingenieros tratando de integrarlo porque para el ingeniero prima más su estructura que el mismo teatro entonces ahí es donde hay que jugársela para poder integrar sin afectarlo ni hacerle daño de forma tal que adicionalmente todas las redes eléctricas añadidas ya había tenido varios incendios había que desmontarlas y generar todos todos ahí hay kilómetros kilómetros de tubería y kilómetros también de cableado de todo tipo que va entre la caja del escenario que va entre las cabinas en fin tiene todo lo que ustedes quieran adicionalmente teníamos que acondicionarlo para el manejo de personas de movilidad reducida generamos un ascensor aprovechando las zonas laterales que les comentaba que tenían un concepto totalmente diferente de estructura a la estructura portante que era de muros de carga iniciales que nos generaba la herradura como van a ver más adelante entonces esto implicaba no solamente el conocimiento en sí de las entrañas del edificio sino también tener un concepto claro de para dónde íbamos y qué íbamos lograr y a través de qué después de definir lo que eran las condiciones de los volúmenes teníamos que definir qué era lo que se iba a hacer en qué zonas se iban a dar tratamientos diferentes por ejemplo en el volumen 1 era total de restauraciones y en el volumen 2 ni hablar había que hacer un diafragma rígido pero también de restauración en el volumen 3 era mejoramiento tecnológico había que generar toda la tecnología y la tramo ya adecuada era una tramo ya hechiza que había permitido que el teatro se adaptara hechiza no quiere decir que hubiera estado mal pero no era técnicamente algo adecuado para el mismo teatro pero sin embargo funcionaba hay que ver cómo los técnicos del teatro también mantuvieron que estuviera a punto todo el tiempo con el ingenio nuestro donde soluciona los problemas muy grandes para poder dar un espectáculo que en últimas es el fin del teatro también aquí había otro mejoramiento social esto al lado estaba totalmente compartimentalizado al lado y lado los baños eran terribles dentro del mismo dentro de los mismos patios lo que lograron hacer era una cosa aquí puedo hablar de la estructura un poco en el sentido porque va a ser para que lo van al final esta estructura era la que primaba hacia la década del 70 en el sentido en que era dieta plaqueta y era simplemente apoyada no era titulada y ahí viene el trabajo que se hizo con el estructural que fue Jaro Muñoz de Popayán gran amigo y gran profesional a nivel nacional que murió de COVID precisamente a principios de este año Aikardi también tuvimos que trabajar con Aikardi otro grande ingeniero que se nos fue pero con Jaro le hicimos una una integración absoluta y total entre lo que era arquitectura y entre lo que era estructura y de ahí el logro que tuvimos donde ustedes entran y no ven la estructura por ningún lado pero todos sabemos que está reforzado estructuradamente con la norma luego viene el mejoramiento espacial esto por razones de bodegaje de vestuario de archivos había sido todo compartimentalizado totalmente siendo una estructura adicional que tenía que integrarse aquí entramos ya lo que es el proyecto arquitectónico rápidamente les voy a pasar estas imágenes donde esto es lo que era lo que encontramos un laberinto completo disculpenme yo pensé que estaba ampliada la página y no lo estaba entonces aquí pueden ver lo que era la transformación de un proyecto laberíntico debajo de nuestro escenario en la parte inferior adaptado a través de un laberinto se metía un laberinto y se perdían baños para lo que eran los artistas en la parte posterior un corredor que era importante y algo importante acá que es que las clases sociales no se mezclaban la gente menos favorecida iba para el gallinero y ellos entraban independiente a lo que era la gente ese concepto ya no es hoy es la integración total del aspecto social eso nos ha llevado al planteamiento a este planteamiento donde ustedes pueden ver cómo ese laberinto lo limpiamos a través de estas circulaciones que se vuelven claras totalmente y generamos dos escaleras de emergencia a lado y lado por aquellos de los sistemas de evacuación que también tuvimos asesoría a nivel del volumen de personas tenemos 800 tenemos capacidad para 890 personas aproximadamente que tienen que evacuar rápidamente a nivel de las salidas de emergencia y a nivel de las puertas principales se hizo un estudio y por último integrando todo logramos no solo a la parte de movilidad para discapacitados sino también aclarar todas las circulaciones y completar el circuito ese levantamiento aquí podemos ver el piso del cuayer cómo fue originalmente cómo en determinado momento fíjense los baños que les decía que estaban aquí mínimos para la capacidad de personas que recibían unas escaleras bastante estrechas y primarias otras escaleras que aparecen posterior para subirle a la escenario de la tramoya que tuvimos que desmontar totalmente sobre estos espacios laterales vemos como este fíjense el enredo de escaleras que se aprecia aquí con lo que lleva a la taquilla y a la piso superior y esto fue lo que planteamos en Carlos es decir una sencillez una simpleza dentro de los conceptos que vimos estéticos planteados pero llevados a cabo de una forma moderna en el sentido de realzar y rescatar los valores pero buscamos siempre una arquitectura que fuera sencilla que fuera además funcional los baños se cambian sobre batería de hombres y mujeres miramos la parte acústica también para que cuando se utilizaran los baños no afectara el espectáculo y así como pueden ver se limpiaron todos los elementos laterales que eran un laberinto completo lograron los camerinos en la parte posterior y aquí vemos lo que les comentaba como estaba compartimentalizado cada espacio de lo que había incluido unos camerinos en la parte posterior el planteamiento lleva a esto donde se hacen camerinos generales donde las escaleras empiezan a funcionar y se respeta todo lo que era esta parte de los arcos posteriores de la cárcel escénica eso fue transformado totalmente se ha podido rescatar nos quedó sin sabor pero nuestro planteamiento logró que lo más importante que hay además de es el sentir y el rescatar todo el sentimiento de las personas al ingresar y ver esa magnitud que tienen de teatro otra parte en la imagen anterior veíamos el poyer ah perdón aquí un momento acá entonces un poquito para algo importante esto fue del 48 donde los grandes muros que lo dividían desaparecen para hacer unas puertas en cristal templado en su momento cambiando totalmente el sentido de este espacio al reducirlo al ampliarlo para integrarlo a la tienda que había al lado o en el lado derecho se perdió el concepto del espacio que se alargó totalmente y llegaba a un foyer totalmente bajito plan lo que nosotros hicimos fue con lo que había porque por fortuna habían dejado vestidos de la yesería a nivel de viga y a nivel de piso que encontramos todo lo que era la cimentación recuperarlos restableciendo lo que era el concepto original espacial y generando que la percepción fuera mucho más alta como realmente lo era y así sucesivamente fuimos planteando el proyecto de forma tal que se lograra el desarrollo una parte importante es que aquí apareció un teatrino en el último piso que era de espectáculos varios primero fue salón de danza luego lo inclinaron le pusieron un poco de viguetas prefabricadas en la década del 70 para darle una inclinación a este teatrino que hicieron y aquí seguimos con lo que les decía antes de los laberintos a nivel lateral cosas como que pudieron ir adaptando pero que no eran óptimas y aquí el resultado final como generamos un salón en cambio de ese teatrino totalmente plurifuncional con camerinos con dobles accesos aprovechando la escalera de cualquier lado que pudiera subdividirse y que se convirtiera en un espacio totalmente flexible y al mismo tiempo se también aprovechar las vigas que tenía de concreto que tuvimos que bajarlas no las pudimos retirar porque las pusieron cuando era salón de baile este salón tiene una yesería espectacular que veremos ahora con la memoria patrícia que dice el trabajo que se hizo en estos plafones pero al brincar encima lo que estaban haciendo era deteriorando y dañándolo totalmente al poner la estructura de concreto con buena intención lo que generaron fue este tipo de teatrino con una imitación del arco de boca del teatro pero totalmente desproporcionado porque el espacio no va para más esto fue lo que planteamos aquí hay algo importante que es esta cerca ultramoderna con tensores metálicos de madera yo digo que gracias a que a que la interventoría mi parte de la entidad la entendió porque la pudimos hacer porque de lo contrario no hubieran dejado integrarlo lo moderno con lo antiguo y el éxito es que las edificaciones tienen que seguir viviendo y no podemos olvidarnos que estamos en este siglo y tenemos que proyectar a generaciones futuras con elementos modernos pero que sean claros y que al mismo tiempo se identifiquen respetando lo antiguo pero actualizando esta es otra de las vistas de lo que era lo que planteábamos tenía unas arcadas espectacular en ladrillo que habíamos conseguido que eran el telón de fondo hoy no existen fueron cambiadas aquí vemos como el telón de fondo que eran estas arcadas naturales que se prestaba y miren como empiezan a aparecer las escaleras laterales lo que era la tramoya y esta era una trampa de humus precisamente porque tiene que ver también con el aire por convección natural que el teatro en su momento llegó a tener tímidamente pero que la logramos hacer nuevamente aprovechar el aire por convección natural como les decía aquí estamos en la sala mallarino que era el piso superior en el teatro y lo que les comentaba cada una de estas viguetas pesaba 800 kilos y no pudimos desmontarla por ningún lado no había una PH no cabía bueno tuvimos 20 problemas decidimos dejarla plana totalmente y aprovecharla como estructura para independizar la estructura del plafón de lo que era la estructura de la sala mallarino pero en un nivel donde las ventanas no le quedaron los tobillos que era lo que pasaba cuando llegaba a esta sala descomposicionando totalmente el volumen y subutilizando subutilizando este trasfondo del escenario que teníamos esto fue lo que planteamos esto fue lo que se logró un espacio totalmente libre que hoy utilizan con dos entradas para poderlo subdividir en determinado momento aquí podemos ver cómo empezaron a aparecer las pantallas cómo las restauramos también podemos hablar de que a nivel de bienes móviles se restauró desde metales hasta telas pasando por yeserías por pinturas por todo lo que ustedes quieran una escuela completa aquí podemos ver el resultado de lo que planteábamos del aire por convección esto que ustedes ven cuando les comenté que este plafón esta esto lucarna la volvimos a ya a a al cambiar la cubierta la tuvimos que rediseñar no sólo para ubicar los elementos que te digo originalmente de que eran adaptados al medio ambiente para permitir la circulación del aire pero el aire a nivel acústico tiene un problema es muy bueno es muy beneficioso pero detrás del aire entra el ruido luego esto que ustedes ven acá como una son filtros de aire para que el ruido que pudiera haber de aviones el ruido del que grita en la calle el tamborileo de la cubierta no se escuchara dentro dentro de la platea no hay nada más incómodo que estar en un teatro que caiga un aguacero y que el aguacero no es escuchar ni a los artistas ni nada de lo que se presenta en él y aquí tuvimos la precaución de tener todo para una cubierta con unos manchos muy especiales acústicos de forma tal que ese sándwich que logramos con una teja metálica más elementos de insonorización más el trabajo de los filtros dentro del plenum plenum es esta cavidad plenum también es un término utilizado en los gases lo que es un envase lo que es un recipiente lo que es un espacio que contiene un volumen de aire en el plenum y así también cada puntada que se fue haciendo fue una pequeña cirugía en cada una de las zonas que se trabajaron esta es una parte de las modernas digamos así era que estaba inicialmente luego dentro de la limpieza espacial de elementos estructurales adicionados como lo logramos integrar con las escaleras con lo que fueron los asesores con lo que eran la parte de atrás y aquí ven que tuvimos que hacer algo que fue diseñar desde el primer día hasta el último día cada detalle que tiene el teatro fue diseñado y pensado y antes de poderlo llevar a cabo tuvimos oficina de diseño tuvimos oficina de obra y llegamos de la mano los de diseño con los de obra y se articulaban y llegamos produciendo todos los días diversos tipos de planos en lo que realizamos oye no sé si ahí están viendo dos pantallas o una sola si vemos dos si tú me fijas en la opción de presentación y se nos ve un poquito más grande a ver qué pena con ustedes hasta ahora caí en cuenta ¿dónde clico? de nuevo preséntala dale compartir pantalla tranquilo no hay problema igual estábamos viendo estábamos ahí súper contentos pícale ahí y ahora pícale de nuevo en la opción de presentación en el segundo ícono es ahí en el otro en ese ¿en este de los tres puntos? el anterior ¿este? la pantallita ¿esta? no en el tercero en el cuarto en ese correcto creo creo que ahí se deja no perdón entonces no era en ese volvele a picar en ese ahora nos fue para el otro lado ahora se nos fue para el otro lado digamos que tiene que haber un comando donde uno pueda a nivel de pantalla sí pero yo creo que serían los tres puntos pantalla arriba en opciones de presentación ahí duplicar presentación no no creo que cambiar la vista veremos ahí cambiar sí cambiar ¿cómo así? ¿cambiar la vista del moderador y la presentación? sí rayos perfecto muchas gracias Juan por la ayuda no 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 qué pena con ustedes no haberlo puesto desde el principio así pero bueno espero que lo hayan podido visualizar esto es parte del análisis de vulnerabilidad todo esto se moduló elementos finitos cada uno le da al ingeniero en su programa le da cuáles son las partes débiles cuáles son por los mismos colores cuáles son las que deben trabajar cómo las debe hacer el planteamiento que teníamos era una estructura metálica en la caja escénica pero a la derecha vemos lo que tenía que ver con los entrepisos precisamente cuando llegamos y empezamos a desmontar las tablas de los pisos encontramos que las cabezas de los muros no sé si ven el cursor las cabezas de los muros en el tercero cuarto piso segundo y tercero estaban totalmente podridas y al principio ¿qué pasó? pues resulta que lo que les comenté anteriormente miren esta mano de ventanas que hay alrededor estos vanos eran porque todo lo que rodeaba el teatro era espacio libre y ellos no tenían teatro oscuro como sucedió con el tiempo que se volvieron nichos porque eran iluminados naturalmente como ustedes pueden ver acá al ser ventanas como se va a hacer los bogotanos pues toda esa humedad afectó y estar estas estas fachadas expuestas afectó lo que son las cabezas de los muros hay un hay un ítalo mexicano que planteaba lo que era poderlo reforzar claro lo trajo a nivel de una pequeña malla por fortuna las tablas de piso eran de casi 5 centímetros de espesor se cambiaron por una plaquita de concreto pero como ustedes ven acá los puntillas o los tirafondos están ambos entre ambos digamos enfrentados con diagonales opuestas ¿por qué? porque esto ayuda a vencer todo lo que es la ayuda a la flexión a la torsión y adicionalmente el esfuerzo de corte también le ayuda y no le fuerza a tenerlo en ese sentido entonces todo eso se hizo dentro del perímetro completo ese fue un planteamiento para reforzar lo que eran todos los entrepisos y acá poderlos agarrar de los muros en determinado momento con un trabajo de mallas con un trabajo de integración porque la madera y el ladillo pues de cierta manera declara un elemento de transición que permita que se articule y que funcione como uno solo estos muros de espesor eran casi de un metro los que ustedes ven en el perímetro estamos hablando de unas dimensiones bastante generosas en cuanto al trabajo acústico que se hizo se hizo todo lo que fue el análisis de los posibles ruidos aquí podemos ver lo que era el papón lo que les contaba lo que llevó a la propuesta de los ciclos en determinado momento pero no solamente se trabajó desde esa perspectiva sino la acústica a nivel de cada uno de los puntos desde los balcones desde la platea desde el gallinero y esa fue la filarmónica de Bogotá con todos los músicos se hicieron varios ensayos hubo dos elementos uno lo pueden hacer mediante instrumentos para medir la condición acústica y otro que es más importante que es el oído tanto el oído del director de la orquesta y los mismos músicos como de la persona que está estudiando la acústica tiene que saber de música y esa subjetividad es la que le da el valor mucho más importante que muchas veces meter todos los instrumentos y saber cuánto afecta o no afecta o dónde se oye mejor lo busqué y ahí viene el resultado dentro de lo que son estos cruces de líneas dentro de lo que podía ser en determinado momento la acústica y así sucesivamente fuimos trabajando cómo era la mejor qué inclinación debía tener el plafón cómo se reflejaba ahora el sonido y cómo llegaba hacia los balcones y hacia el mismo gallinero entre otros el gallinero tiene el mejor sonido que puede haber en la sala y hoy en día goza de las mejores visuales que todas las otras igualmente se estudiaron los materiales que se iban a desarrollar desde los ruidos aquí podemos ver ruido de la calle ruido de lluvias en la parte superior dónde se iba a producir cómo era cada escenario qué era lo que iba a generar ruido a través del aire cómo iba a ingresar qué ruido o tipo de ruido podía permear la estructura mismo para ingresar hacia lo que era el salón y el ruido que se podía ver aquí en el pozo del escenario cada uno tuvo un tratamiento distinto como pueden ver acá se utilizaron cortinas de alimento acústico el rediseño de la concha acústica que dejamos planteado el recubrimiento interior de las paredes como las debía tener a ver pasemos esto rápido por ejemplo cambio de cortinas de terciopelo y alfombras por el taconeo de los zapatos le habían puesto alfombra para resolver ese ruido pero al mismo tiempo ese taconeo estaba apagando el sonido al teatro lo que les hablé de las cortinas que engaranaban el teatro era otro elemento que interfería en los balcones para que la acústica pudiera entrar en los palcos y a lo mejor tuviera reflejo y adicionalmente el sonido que entraba al estar recubiertos los muros con tela también era absorbente e impedía que hubiera esa sonoridad máxima que tenía o que tuvo el teatro inclusive cuando inicialmente lo recubrieron con papeles carnesí al retirar esas telas encontramos pegados y estampillados los rastros de pequeñas fracciones de papeles que dejaron al arrancarlo y poder para colocar las telas y así sucesivamente fíjense como la acústica que aparentemente es tan sencilla tan simple tiene que ver con cada uno de los tratamientos incluido el de la silletería los plafones la cubierta que sello acústico sello a trabajar cuál era y de qué manera cada uno cada sonor se estudió y se analizó otra parte que analizamos fue cuántos músicos llegan y para qué espectáculos sirven entonces aquí podemos ver de qué manera el foso que planteamos porque la idea como ven en la imagen inferior a izquierda este foso lo planteamos mucho este foso que ven acá tiene espirolip son unos elementos que entorchados telescópicos que son bandas que sube o baja en un minuto ese foso pero que nos permitió y nos dio la libertad de tener dos aspectos uno agrandar el escenario en determinado momento para mayor cabida para X tipo para otro tipo de actividad dos bajarlo a nivel de la platea y alargar la platea con 50 butacas que quedan en este bolsillo que ven de las que están apreciando ahí sobre patines se corren se suben hay barandas que son desmontables y la platea ganan 50 butacas o sillas más mejorando el aforo de la línea teniendo de luz otra parte importante como ven a la derecha es que los músicos podían estar aquí a la derecha está la platea ampliada pero había otra posición que es intermedia en el momento en que el pozo requiere que esté a nivel intermedio para que los músicos no se vean pero que se puedan ver la escena que se está presentando para llevar el ritmo de la misma a nivel músico todos los teatros no sirven para todo definitivamente aquí tenemos la evaluación de usos del teatro hay óptimos correctos y problemáticos problemáticos por lo general ya con los equipos modernos son problemáticos especialmente para esto no todo es para unos o para otros sino que hay que calibrarlo y saber para qué es bueno el teatro que existe o para cómo lo vamos a hacer los modernos no tienen problemas con los instrumentos metálicos de hoy en día y los amplificadores y el sonido pero el teatro sí tiene problemas porque donde le metan una orquesta de heavy rock la van a embarrar porque la yesería es frágil y la vibración de la música que todos sentimos que es lo que nos emociona al ver un concierto allá lo que va es en detrimento de las condiciones de los bienes muebles en el momento entonces puede ser es problemático como lo planteamos esto fueron una de las cartillas con Alejandro para poder entender todo lo que era el concepto de mecánica teatral hay mecánica teatral aérea como la que estamos viendo acá pero también hay mecánica teatral de superficie que es la que viene del escenario lo que les comentaba el foso cuando sube baja todo lo que hay allá abajo o las trampillas del mismo escenario esto tuvimos que trabajarlo y aprenderlo de memoria para saber manera lo que era el lenguaje mismo para poder interactuar con los técnicos del mismo teatro que fueron quienes nos apoyaron nos aportaron todas las ideas que había para mejorar en determinado momento este ya son planos técnicos donde se puede ver el manejo de las varas lo que se ve en las contras los elementos contrapesados las escaleras en el que en un momento para poder cómo suben cómo bajan los elementos contrapesados en ese momento planteábamos dos elementos que no fueran todas las varas electrónicas eléctricas sino que también no hubiera elementos contrapesados como ellos los manejaron lo que requería un estudio de un análisis de cuánto bajaba es decir si un telón pesaba 200 kilos cuántas contrapesas deben de hacerse para que una persona con una sola mano lo suba o lo baje o lo manipule otra parte que no he tocado es la iluminación escénica es clave la iluminación artística estos son de tiroides que les comentaba aquí podemos ver la estructura de la misma que fue diseñada también por los calculistas de nosotros y cómo podían subir y los elementos aquí podemos ver el bolsillo que les comentaba sobre un carro portapatines este es el carro portapatines que se llama guardautacas que se desliza se monta en él y se amplía totalmente lo que es la platea o en la posición que está donde ampliamos el escenario este es el espiraliz el sistema que se empleó lo que se utilizó esto baja a 40 centímetros y queda a nivel del piso del sotoescenario o sea lo que queda debajo del escenario queda al mismo nivel fíjense que la profundidad entre este nivel de abajo nos pasa de 40 a 40 centímetros esta era la parte del plafón del de todo el plafón que desarrollamos iluminación escénica también un estudio la mejor iluminación era 45 grados no se podía lograr por lo que era la lámpara aquí todavía estábamos en análisis de la no habíamos centrado en el detalle de la lámpara pero así como acá para el escenario hay una iluminación artística también lo había para todos lo dejamos diseñado para lo que es la sala marialino o solo múltiples que logramos y aquí miren la altura del taller que tiene hoy en día iluminación ambiental también no es solo meterle bombillo y lámparas bonitas hay saber qué grados qué se pretende cómo se va a hacer un estudio de María Teresa Sierra también a nivel de iluminación cómo se resaltan las columnas se coloca unas de luz desde la parte inferior de las de las columnas gemelas se da un ambiente especial al interior como con elementos modernos se engalana la entrada de tener esas lámparas que ya habíamos visto pues por función lo habían hecho y así sucesivamente esta es otra parte importante aire por convección natural el aire acá estando cerca de las montañas el aire baja de la montaña hacia el teatro del oriente hacia el occidente abajo ¿cómo hacíamos? generamos una chimenea en los muros laterales de ambos lados de ambos costados que permitía que el aire de la cubierta de las terrazas laterales bajara hasta debajo del pozo del escenario perforamos aquí debajo con las sillas las butacas originales tienen unos diseños muy bonitos en el sentido en que la base como eran en cuero pues no se sienta la idea tenía que salir si no rompía las costuras pero hasta eso lo habían pensado ese mismo ese mismo dibujo al tener nuestro piso de madera lo replicamos con las letrañas de ventilación ¿qué es lo que pasa? si tenemos 800 personas pues está dando un calor humano tenaz y ese calor hace que el aire ascienda y que por donde lo sacamos estos huecos que ustedes ven aquí con las puntas rojas son del aire acondicionado que hicieron en su momento pero esos huecos que en su momento generaron deterioro tuvimos que desmontar todos los taros de aire acondicionado que había arriba y que por fortuna los dejaron de de trabajar en el momento que estaban apuntando el techo nos permitieron ayudar a que ese aire por convección fuera al trafón saliera por el lado y al mismo tiempo este aire al salir el aire caliente y ascender es lo que hace es un efecto de chimenea porque está succionando el aire inferior que va a todo lo largo a toda la parte inferior de la platea generando el aire por convección natural sin necesidad de equipos electrónicos máximos que el clima o volcán no presta para eso eso es lo que el efecto que se produce en el momento en que el aire empieza a calentar y empieza a ascender y empieza a salir obviamente aquí ya vieron lo que tuvimos que hacer a nivel de cámaras de filtro de ruidos y para cruzar el aire o que trae el aire no es aquí tenemos otra parte y es el colorido del teatro esto es una foto montaje con el color ya aquí Héctor Pietro restaurador trabajo todo lo que fueron esas pinturas los detalles ya nos hablará en relación a esto aquí tiene una imagen de lo que hicieron en el 48 que fue vidrios y dañaron todo lo que era la altura aquí podemos ver el cambio es como entrar a una buseta larga no es lo mismo una buseta o un bus de 50 metros que un bus de 10 metros eso fue lo que se perdió como imagen de lo que se perdió desde ese punto de vista aquí los plafones que se trabajaron maravillosamente de la mano María Patricia Helen también que nos ha acompañado muchos años y nos hemos encontrado múltiples proyectos aquí podemos ver la belleza ya Patricia los picará y esto fue lo que quedó del plafón aquí hubo una intervención lastimosa porque por querer hacer más se hizo menos en el sentido en que pegaron un papel y cuando quitaron el papel antes de la llegada de nosotros arrancaron todo lo que fue la pintura mural hicimos 20.000 ejercicios de cómo poderla recuperar cómo poderla hacer sin que fuera un falso histórico en determinado momento total se ganó dejamos también una pintura pero al final de cuentas en el cambio de administración la nueva administración tuvo miedo de hacer el dibujo del plafón que se lo había ganado un maestro Cárdenas el maestro Cárdenas espectacular es hiperrealista lo que maneja entonces era algo moderno dentro del mismo cuayer todos los cuayeres del mundo tienen pintura el nuestro quedó con la base de gesso que es lo que usan los pintores en este tipo para poder aplicar sus capas de pintura no hablaré de esto pero aquí vemos la espectacularidad que tiene aquí vemos lo que les comentaba anteriormente el problema de las luces se habían cambiado las tulipas originales por bombas lo mismo se había esta lámpara que en el 48 también estaba pintándolo aquí vemos el estado en que estaba el palco presidencial estaba denominado con esta guirnalda el resto tenía una los artistas no solamente pintaban ellos de la mano lo esencial con esta esta exquisitez de ramos de flores que tienen esta guirnalda con sus vuelos sus dobleces sino que también en los otros plafones empezaban a practicar sus propios alumnos y por eso las figuras del resto de cielo raso de los balcones tienen elementos rométricos pero de otras condiciones totalmente pero lo más importante sería ese reflejo aquí podemos ver el salario de la pintura a la derecha podemos ver el color salmón que le han metido a todo el teatro en todas partes a la izquierda un supuesto de lo que encontramos a nivel de calas de exploración donde se oye otra vez fíjense la pintura plana de la base de estas pilastras y miren como tenía imitación mármore que fue lo que encontramos y abajo una de las imágenes para el concepto estético del que nos puede hablar el restaurador Héctor Piedra y estas son imágenes del estado en que estaba vean el rosado posterior pero este naranja que se encontró va mucho más acorde con los dorados la figura de arriba la pueden ver ustedes totalmente dorada mientras que abajo ya la cara se empieza a resaltar en el momento que ya no es dorado empiezan a consumir los volúmenes y se pueden ópticamente apreciar mucho mejor adicionalmente que el oro en este caso era un elemento complementario a la figura y no era toda totalmente dorada donde se perdían toda la profundidad de la imagen esto es una gran parte de lo que Héctor nos va a hablar de la pintura que se encontró curiosamente hasta las esquinas tenía una diferencia de color en relación a lo plano de los muros en determinado momento este es el fue ayer con la recuperación en algunas partes dejamos ventanas de la pintura original no se pudo rescatar la estimosamente toda porque había sido alterada dañada por la mano por la serie de tuberías que le habían instalado pero teniendo la base donde aparecían inclusive encontramos de un lado de grafito las líneas que tenían en los sillares pues logramos recuperar toda la imagen esto es lo que les digo que no existía desde aquí había una viga y habían dejado como una especie de pórtico y todo perdón todo lo demás eran vidrios y imagínense este salón pero que llegaba hasta allá atrás a través de esos vidrios pues esto automáticamente bajaba la estética encontramos acá algunas como lo cubrieron por fortuna fue cubierto con bloque con ladrillo y una viga de concreto que estaba debajo encontramos los restos de lo que era la yesería original con los dorados con papel de hojilla de oro tal cual este ya es el resultado donde les digo que se tiene la posibilidad estructurada a nivel de entrepisos a nivel de los muros también y cómo se limpió también todo lo que era a propósito estos cielorrasos tienen una técnica que trajeron que es una especie de certería que es con pequeñas fibras tejidas generaron los cielorrasos se mantuvieron van a ver ondulados pero eso es lo que le da el sabor al teatro y por último lo que es el foyer el piso tuvo varias cosas digamos era una tardilla de parquet de la década del 60 70 oscuro que competía y no permitía que se resaltaran los valores que como ustedes ven estéticos de todo el entorno se restauraron todos estos no sé Héctor si vas a hablar de cómo rescataste toda esta pintura inclusive y María Patricia nos va a hablar de todo lo que son los grafones estas yeserías que ustedes ven acá estas pequeñas cada una es diferente a la otra y al mismo tiempo están llenas de diferentes figuras esta es la parte de la sala mayarina es totalmente ultramoderna con una estructura esta habían encontramos las vigas estas son las vigas originales que tenía lo que hicimos fue empacharlas para poder soportar y dar una mayor luz en determinado momento este es el resultado del gallinero y aquí lo que se hablaba antes de los elementos de iluminación escénica cómo las pudimos colgar y pudimos dejar los reflectores en los sitios y aquí estas fotos que fueron de cuando terminamos el teatro estábamos protegiendo porque este borde los acústicos consideraron que el cuero lo podía reflejar mucho mejor y logramos colocar que este borde que estaba borrado en tela se convirtiera en toda la especie de pasamanos de varanda fuera en cuero lo que le ayuda también a la acústica esto es parte de los espacios laterales como lo ven aquí ven las ventanas originales lo que causó el daño que les comentaba anteriormente el ascensor estas ventanas también son acústicas para eliminar el punto fijo del ascensor en la zona moderna los sistemas de espiralil la sala como la encontramos con la lámpara totalmente miren aquí se puede apreciar los diversos tipos de yesería y la sala como la entregamos el cambio y la luminosidad total la sala la inclinamos hasta donde fue posible generamos una isóptica perfecta en ella y acústica varios artistas de talla internacional que habían cantado y que nos acompañaron igualmente nacionales que nos reunimos cuando terminamos decían que el teatro cuando cantaba se sentía como si tuviera un tapabocas lo que es usual hoy en día pero sentían eso como si hubieran tenido un pañuelo en la boca que ahora al limpiarlo había recuperado esa sonoridad y esa vibración interna que tenía igualmente miren como el plafón luce y complementa toda la escena concretamente el color rojo si bien si bien Pietro Cantini había querido su teatro dorado como de San Petersburgo y otros que ya mencioné formaba parte de la memoria colectiva o sea otra vez un elemento subjetivo que había que desmorizar de ahí el color vermellón que tienen los palcos porque la gente que los conoció siempre tuvo en su cabeza esa imaginación esa imaginería sobre lo que era el teatro y sus valores estéticos originales y eso fue todo lo que hicimos y aquí miren la belleza de lámpara la lámpara se ve chiquita pero es una lámpara señora lámpara es una lámpara de 2.50 metros de diámetro y miren lo que les comentaba de la relación entre las guirnaldas del plafón y las guirnaldas que hicieron en yesería armonizando toda la estética la repotencializamos es una lámpara que se puede bajar subir cambia de color dependiendo del efecto que quiera dar el director del teatro o quien vaya a presentar un espectáculo es de LED hoy en día y eso es todo muchas gracias arquitecto Max muchísimas gracias qué presentación tan impresionante qué proyecto de intervención tan fabuloso realmente el teatro Colón es uno de los escenarios culturales más importantes de nuestro país y realmente representa toda esa cultura para todos los colombianos no les había contado Max nuestro querido Max Ojea es máster en restauración de monumentos arquitectónicos de la Universidad Javeriana con más de 30 años de experiencia como interventor diseñador consultor contratista de diversos proyectos y el teatro Colón fue ganador del premio nacional Carlos Arbelá Escamacho en el área de intervención patrimonial dentro de la Bienal de arquitectura de la sociedad colombiana arquitectos en la edición 23 durante el año 2012 felicitaciones de nuevo arquitecto es excelente la presentación que nos haces como nos llevas de la mano por todos los elementos técnicos y todos los componentes de un proyecto tan interesante y tan complejo para poder restaurar este teatro muchísimas gracias a ustedes bueno le damos paso entonces a la restauradora de bienes muebles María Patricia Caicedo Zapata María Patricia es magíster en monumentos arquitectónicos y restauradora de bienes muebles fue directora del taller de conservación de colcultura en Popayán después del terremoto en 1983 trabajó en la prospección mural de la quinta de Bolívar en Bogotá en la catedral basílica de Santa Marta y los templos de la encarnación y virgen del Carmen en Popayán restauró la pintura mural y el conjunto escultórico en bronce del Instituto de Panamá en Ciudad de Panamá ha impartido cátedra y conferencias en el tema de patrimonio mueble y profesional de la Semana Santa de Popayán en el Congreso Internacional de Patrimonio Intangible en Buenos Aires Argentina durante el año 2017 directora de los talleres de restauración de la Fundación Junta Permanente Pro Semana Santa de Popayán ha restaurado altares retablos e imaginería devocional y procesional en Santa Fe de Antioquia Sahagún Oicatá Buga Bogotá Popayán entre otros bueno restauradora un placer tenerla con nosotros y a la expectativa de esa valiosa presentación les recuerdo por favor que estamos pendientes de sus preguntas a través del chat de YouTube los dejo con María Patricia bueno muy buenas tardes vamos a ver a ver una ayudita ok perfecto perfecto muy bien bueno les voy a hablar de la restauración del plafón de platea del Teatro Colón denominado Las Musas tuve el placer de acompañar el equipo interdisciplinario que conformó Max Ojeda como lo comentaba él anteriormente y me dio a a mi dio a mi cargo la presentación la restauración la restauración los estudios preliminares restauración del plafón de la platea del plafón de Fallé y del plafón de taquilla sin embargo en este momento les voy a hablar solamente del plafón de la platea del Teatro Colón para hacer una intervención global para hacer una intervención de carácter patrimonial es necesario hacer unos estudios preliminares en donde hacemos una investigación histórica una investigación estética una investigación técnica y con un grupo interdisciplinario hacemos también todo un diagnóstico y una propuesta de restauración el plafón de la platea tiene un área de 234.17 metros cuadrados es un área de pintura mural bastante grande tiene la forma de herradura el espacio está dividido simétricamente en seis óvalos que conforman cada una de las de las musas y tenemos la representación de seis musas que es Clio Caliope Melpomene Euterpe Thalía y Herato al hacer la investigación fue necesario ingresar al archivo general de la nación en donde encontramos algunos de los de los libros que relataban precisamente los contratos las historias la cantidad de elementos que trajeron de Italia porque todo lo trajeron de Italia los pinceles los pigmentos los mismos maestros muralistas el arquitecto y les voy a transcribir un texto que dice agosto 5 de 1890 señor ministro el gobierno celebró con el señor Antonio Facchini el 18 de junio de 1889 un contrato para la decoración pintura del teatro nacional y en cumplimiento de su deber el señor Facchini ha traído de Italia a los profesores señores Pofalone Giorgio Filippo Mastiralli Giovanni Menarini quienes están hace algunos días en esta capital que en esta fecha el señor Pietro Cantini director del teatro nacional ponga a disposición ante el jefe de la sección segunda de este ministerio del señor Antonio Facchini contratista de la pintura de dicho edificio la parte construida que este necesita para dar cumplimiento a su contrato no obstante para esto el hecho de que el resto del edificio está en construcción lo firma el señor ministro José II Peña tenemos mucha información referente a precisamente a los trabajos y Ernesto Cantini escribe los trabajos de decoración se iniciaron en el mes de agosto de 1890 de acuerdo con los bocetos presentados para mayo de 1891 ya se tenía bastante adelantada la obra de pintura del cielo raso de la platea o sea que realmente fue muy bien documentado fue muy bien documentado todos los procesos que se llevaron adelante en el teatro en el teatro Colón esto se confirma con una carta encontrada en el archivo que dice mayo 16 de 1891 señor ministro de fomento presente el señor Antonio Facchini celebró un contrato con el ministerio que fue publicado en el diario oficial para el completo cumplimiento de dicho contrato falta hoy solamente lo que fue estipulado en la cláusula artículo primero a saber pintar al fresco los cielorrasos de la platea el salón de entrada el gran salón de conciertos o de espera el de cada uno de los palcos y el de la cazuela de conformidad el contratista tiene ya bastante adelantada la pintura del cielo raso de la platea y enseguida pondrá mano al cielo raso de la cazuela y a la de los palcos y según su conocimiento empleará unos seis meses cuanto más en concluir estos trabajos o sea es muy claro y es fue un gran acierto de verdad haber podido encontrar en el archivo general de la nación esta información que es absolutamente maravillosa para el trabajo que se hizo en el teatro colombia en el estudio de la técnica no solamente es ver la estratigrafía de la pintura mural o los elementos que lo componen es muy importante saber cuál es el soporte y cómo está construido realmente la estructura portante de las pinturas murales Jorge Ernesto Cantini hace una clara descripción de este en el mes de agosto de 1888 se inició la construcción de la cubierta del edificio sobre puentes de hierro y madera de cedro la cual fue escogida por el propio maestro Cantini en la selva del Caquetá la cubierta de la sala propiamente dicha cubre los palcos y la platea con un área de 648 metros cuadrados tiene una conformación muy interesante ya que se diseñó con vigas inclinadas en madera y hierro apoyadas en los extremos de los muros de platea con una luz entre apoyos de 27 metros de estas vigas venden las serchas que por medio de riostras y temples en hierro sostienen un emparrillado en madera el cual se forró íntegro en caña brava para recibir el yeso y de esta manera conformar el cielo raso de la platea efectivamente estos son los tensores que sostienen estos son los tensores que sostienen la parrilla en donde está toda la estratigrafía de la pintura mural estos son los tensores y los pendones en los cuales se teje la canastilla y a esta canastilla se adhiere el mortero para soportar la pintura mural la canastilla está conformada por un canasto de castilla esto es un material es vegetal ellos abrían la caña brava y la entretejían para hacer toda la estructura portante de la pintura mural el revoque de acuerdo con los análisis de laboratorio se trata de un mortero compuesto por dos capas denominadas mortero 1 y mortero 2 el mortero 1 está esencialmente construido por elementos granulares de diversas cargas aglutinados por una mezcla cuyo componente fundamental es el yeso las características ópticas permiten afirmar que además de yeso la matriz contiene cal el mortero 2 tiene rasgos muy similares a los reconocidos en el 1 está principalmente compuesto por elementos granulares variados o de carga sólo que aglutinados por una mezcla cuyo componente esencial es la cara las características microscópicas indican que la matriz también tienen bajas proporciones de yeso este fue aplicado a presión con espátula por la cara anterior por la cara posterior posterior se observa el estrato rebosado sobre el chusque y eso es bien importante porque ese el tejido el tejido de esta caña no es absolutamente cerrada sino que deja unos pequeños orificios entre las entre el tejido y cuando se hace presión cuando ellos hicieron presión para poner estas dos capas de de revoque el yeso sobrepasa estas estos espacios que quedan entre la caña y se va agarrando el mortero de 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 la caña entonces es bien importante porque además tuvo una muy buena adhesión esta capa portante este mortero según Jorge Ernesto Cantini dice se preparó el cielo raso de la platea con una capa de yeso fino y cal sin embargo el análisis del laboratorio menciona que el estrato que prepara la superficie para recibir la pintura está compuesta solamente de cal de acuerdo con los cortes estratigráficos se observan tres capas que componen el enlucido la primera es solamente cal de un grosor variable entre 200 y 400 micras aproximadamente la segunda es una capa gris clara con partículas rojas a base de cal y la tercera una capa gris oscura a base de cal se presume que el primer enlucido es trabajo de Luis Ramelli quien estaba encargado de preparar los cielos rasos para el trabajo posterior de pintura esta estratigrafía y este componente de base de cal de tonalidad gris lo vamos a ver lo vimos en todos los estudios de laboratorios estratigráficos de algunas áreas de las pinturas murales que voy a presentar los relieves también tienen el mismo componente estratigráfico de las capas compositivas a nivel cromático la elaboración de los relieves que contempla las formas pictóricas fueron realizadas seguramente por Luis Ramelli quien realizó todos los relieves del teatro Colón la ornamentación metálica el área central alrededor de la lámpara es elaborado en cobre de acuerdo con el corte 6 de los análisis de laboratorio posteriormente este trabajo fue elaborado por Luis Ramelli según se lee en un documento de archivo el ministerio de fomento debidamente autorizado por el excelentísimo señor presidente de la república por una parte y Luis Ramelli en su propio nombre por la otra han celebrado el siguiente contrato Ramelli Ramelli se compromete a ejecutar las obras de albañilería carpintería ornamentación pintura barnizada herrería y dorado a todo lo que aún falta por hacer en el teatro Cristóbal Colón bajo la dirección del arquitecto señor Pietro Cantini director de la obra Ramelli se somete de manera inapelable a todas las instrucciones de Cantini y cubierta de fierro del patio dando el nombre a la platea o sea que esta cubierta de hierro la hizo también el señor Ramelli este es el análisis del corte estratigráfico en donde me identifica que la capa es blanca de yeso es la base de preparación y que efectivamente es el de cobre el material que emplearon para hacer la parte ornamental donde va la la lámpara ¿cómo hicieron los dibujos de la pintura mural del plafón de la platea? los dibujos preparatorios tienen varias técnicas logramos identificar la incisión que es con la ayuda de un calco y es cuando aún está en fresco el enlucido se pasa un punzón de madera dejando marca en el estrato este método se utilizó en el escudo donde con luz rasante se pudo detectar la presencia de incisiones siendo unas más profundas y perceptibles que otras además el dibujo se repasó posteriormente con un color rojo corrigiendo algunas áreas de diseño aquí vemos las incisiones que son muy claras aquí vemos otras incisiones que estaban marcando el eje de los dibujos compositivos de todo el plafón de la platea y aquí vemos más incisiones que nos determinan nos limitan las formas de los dibujos que podemos ver en la pintura mural también identificamos el estarcido el estarcido es que con un papel se basa un diseño a escala natural luego se perfora por la línea del dibujo y se ubica sobre el enlucido con una almohadilla de pigmento negro en polvo se golpea la superficie perforada de modo que el diseño se ve traspasada a maneras de puntos sucesivos aquí los vemos perfectamente que es la ayuda que usaron que utilizaron los maestros para empezar a delimitar empezar a dibujar sus expresiones cromáticas que vemos actualmente pues en el mural y la cuerda batida se tensa una cuerda embebida en pigmento de polvo cuando se ha ubicado correctamente en el área a marcar se ejerce una fuerza en la cuerda de modo que este rebota sobre la superficie seca dejando la marca del trazo este método se observa en las líneas rectas de mayor dimensión como los marcos de las figuras principales en donde incluso se evidencia sobre algunos diseños este es parte del marco de una de las musas las musas están enmarcadas en estos maravillosos marcos que son de muy tamaños de bastante tamaño las musas tienen un largo aproximado de 3 metros y un ancho de 2 y el marco por supuesto tenía que ser el dibujo preliminar tenía que ser con la ayuda de la cuerda batida por ser áreas tan grandes para dibujar vemos también el calco directo o a mano alzada también se utilizaron aquí vemos el grafiti el trazo del lápiz vemos muchos trazos de lápiz esto es en el área donde están los instrumentos que están al lado del telón de boca de la boca del teatro vemos como también utilizó las reglas para hacer los trazos de los instrumentos musicales y también vemos también muchos dibujos a mano alzada de acuerdo con los análisis de laboratorio la técnica es pintura a seco en donde los pigmentos son aglutinados con agua a cal además se realizan varios acabados finales al óleo insertando diseños florales algunos al hacer los análisis de pigmentos encontramos que por supuesto se mantuvo la técnica del seco de la pintura al seco aglutinada con cal pero algunos detalles como los pétalos de las flores algunas hojas las aplicaron con óleos esto no lo dicen los análisis estratigráficos mandamos a hacer muchos análisis estratigráficos para tener una claridad en la técnica de elaboración de la pintura mural son registros que son de mucho valor porque además nos determinan en donde hubo unas intervenciones a nivel cromático en donde se mantiene la superficie original y cuál es el grosor y el espesor de cada una de estas capas de color los análisis pues por supuesto los hicieron en la Universidad Externado de Colombia y era muy importante tener claridad sobre las áreas que teníamos más deterioros que eso también nos ayudaba a aclarar un poco más por qué el deterioro que estaba presentando la pintura mural del Teatro Colón era en unas zonas tan evidente y en otras se mantenía de pronto un poco menos se determinaba que el deterioro era un poco menos sin embargo aquí con las pinturas de los instrumentos vimos que la alteración tanto de falta de herencia como de alteración cromática era pues porque definitivamente los aglutinantes eran era esencialmente la cal aquí no encontramos no detectamos capas que nos determinaran que fuera al óleo capas al óleo se alteran menos que las capas al seco y efectivamente encontramos que la base de preparación es esta blanca que es la que la primera pues que pusieron los maestros la segunda capa es la capa gris que fue la que puso el maestro que le entregaba a los pintores la superficie ya para que ellos empezaran a hacer los dibujos y hacer sus murales la tres es una capa pictórica oscura base de cal es esta base de cal todas las bases que encontramos en la pintura en el plafón de la platea son de color gris absolutamente todas las bases son grises y empezaban a superponer colores para llegar a una tonalidad mucho más clara o más vibrante como la naranja como la vemos acá la cuatro es una pintura café rojiza con presencia de cal que es esta y la quinta una pictórica roja con partículas negras con presencia de cal tenemos tenemos las flores fueron realizadas con aglutinaban el pigmento bien sea con cal como es este caso de las flores de las guirnaldas como lo mencionaba Max estos fueron aglutinados con cal y puestos con pincel haciendo presión sobre la superficie lo vemos perfectamente como el pincel mancha aquí la superficie del mural y por supuesto desde abajo vemos una expresión cromática con una lectura absolutamente maravillosa de este de esta riqueza floral y esta riqueza cromática que tiene la pintura mural del plafón vemos que sigue se mantiene la presencia de la cal como aglutinante y es una base de preparación también a base de cal tenemos la misma capa gris de base de preparación y por supuesto las diferentes capas de color que empezaron a poner los maestros para mostrarnos pues esta riqueza de colorido y de expresión cromática y floral que vemos en el plafón de la platea estas son las 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 cortinas que vemos de las cuales también Max hizo hizo mención esta tiene una particular característica y es que sigue la base blanca por supuesto la capa gris también de base de preparación pero que tiene en este momento si tiene una base de cal que es una capa roja con base de cal que es esta cuatro que vemos aquí ya la quinta y la sexta son pintoras pinturas rojos aglutinados con aceite estas aglutinados con aceite son expresiones son veladuras y capas gruesas de color que le daba el maestro a ciertas con cierto movimiento del pincel para dar volumen a estos elementos representados que más adelante vamos a ver las figuras principales como vemos aquí están las seis las seis musas dice en algún momento uno de los documentos que el maestro también daba clases en la universidad y que algunos de sus estudiantes venían a hacer algunos ejercicios y algunas ayudarles en el trabajo de la pintura moral si hacemos un estudio juicioso y detallado de las expresiones de la cara de las manos de los pies de las túnicas de cada una de las musas vemos efectivamente que el trabajo del maestro se ve notoriamente bien representado en estas cuatro musas a diferencia de las otras dos musas de Clio y de Melpomene que son trazos que no tienen la gracia ni el conocimiento de un artista con una trayectoria como la del maestro que hizo representó en el cabello en la expresión en los ojos en el brillo de los ojos en el iris que aunque estas expresiones o esta pintura moral se encuentra a muchos metros de altura vemos la riqueza en esas pinceladas cuando da el brillo del ojo como lo vemos aquí esto es de un gran maestro a diferencia de estas dos rostros que aunque desde abajo se ven muy bien ya haciendo un estudio estético haciendo un estudio de la técnica vemos que efectivamente tuvieron estudiantes de arte formando parte del equipo que llevó a cabo pues la pintura mural del teatro Colón vemos estas manos donde el movimiento tiene mucha gracia a diferencia de este que son muy burdos los dedos a este que casi no tiene un volumen casi no tiene un contraste de luz y de sombra este es el vestido de Euterpe y miren el manejo de la luz y de la sombra tan maravillosa y estos brillos a diferencia de Thalía que aunque los rostros los manejó el maestro artista ya el vestido de Thalía muy seguramente lo trabajó uno de sus estudiantes aquí vemos la técnica que él empleó y efectivamente en la ornamentación él hacía unas unas mezclas de colores en donde utilizaba únicamente por ejemplo el negro el café y el blanco y hacía tres mezclas de acuerdo con las veladuras que quería poner dejaba el color café casi puro para hacer los fondos para encontrar un contraste de luz y sombra y los que vemos alrededor de los ojos y en la parte inferior del rostro utilizaba más pigmento blanco que en el resto del rostro lo mismo trabajaba también las las sombras dando trazos dando trazos de colores café por ejemplo y cuando ya necesitaba un color más una sombra de mayor contraste entonces pigmentaba con más pigmentaba con su color casi sin disolver las sombras para darle mayor profundidad lo que les decía de aquí de las cortinas es en esta zona esta zona donde se ven los trazos de las pinceladas en estas zonas para hacer el volumen para crear un volumen en el cortinaje utilizaba los los óleos y en las otras sí utilizaba por supuesto los pigmentos a la cal esta técnica la repite en donde él cree necesario hacer volúmenes entonces utiliza óleos cuando ve que debe ser más plana la superficie sigue con la técnica de aglutinando con la cal los instrumentos musicales también aprovechan el tono gris que era lo que yo les comentaba que todas las cortes estratigráficos muestran una base gris efectivamente aprovecha los tonos grises del enlucido para varios detalles su trabajo es similar al de los tonos grises de las otras áreas de los murales el fondo naranja se aplicó después de realizar los instrumentos debido a que las pinceladas siguen las direcciones de las formas del diseño el estrato corresponde a una capa de óleo y se aplicó sobre la pintura café rojiza a base de cal este naranja brinda luz a la composición esto es realmente un trabajo en donde no solamente va a formas sino sombras que las cuales están volúmenes este detalle de la luz esto corresponde a la base de preparación él para dar luz aprovecha la base de preparación que tiene en su mural que tiene la superficie en el soporte para dar las luces entonces él no llena completamente y luego da brillo sino que trabaja absolutamente al contrario él deja vacíos donde va mostrando la base de preparación que es una tonalidad gris y eso le produce el brillo en los dibujos y en las formas que está haciendo el escudo se observa un trabajo detallado en el cóndor que es absolutamente maravilloso tiene un trabajo impecable en las plumas en las garras es un trabajo absolutamente maravilloso y en las cornucopias también tiene un trabajo absolutamente maravilloso pero a diferencia de los fondos los fondos ya los trabaja diferente donde se ven las pinceladas son pinceladas originales donde se ven las pinceladas que son que es un trabajo mucho más más libre sin un detalle tan maravilloso como el que vemos en el escudo las intervenciones anteriores también fueron documentadas y los problemas de humedad en este mural han sido históricos como lo comentó Max ya en los años 30 se hacía mención de este problema y la necesidad de repararlo a principios de los años 30 el director del teatro solicitó obras de carácter urgente tales como soldar el tejado metálico ya que tenían gran cantidad de goteras y había peligro de que las vigas que soportaban la cubierta se pudieran además reportó que la humedad estaba dañando los pisos los dorados los estucos etcétera más adelante menciona que en el año 36 otro elemento factor de deterioro presente en esta época en el teatro eran las goteras y humedades causadas por la falta de mantenimiento de los materiales de cubierta como tejas metálicas y vidrios las intervenciones en esta etapa se efectuaron puntualmente generando un proceso inacabable de intervenciones algunas de envergadura como la restauración del plafón en 1936 y otras solo de mantenimiento en noviembre 16 comunicación del inspector del teatro al director nacional de bellas artes en donde se reporta el serio desperfecto del plafón del teatro debido a las goteras que se han presentado últimamente se hace solicitud de la propuesta reparación de este daño los deterioros que empezó a tener el plafón de la platea del teatro fue recurrente y fue desde los principios de los años 20 después de haber construido y haber realizado las pinturas después de 30 años se calcula después de 30 50 años ya el deterioro que se veía en la pintura era muy avanzado por ejemplo repinte del fondo esta es una de las musas en donde de acuerdo con el laboratorio con los informes del laboratorio del corte número 5 que corresponde al tono del fondo de la figura de Melpómenes muestra una capa de tono gris que corresponde al repinte que es esta que vemos acá en este caso se intervino siguiendo la misma técnica del original es decir pintura a seco a base de cal sin embargo el color difiere pues el tono original es verde y en este caso es gris además en todas las musas los trazos de estas áreas son muy evidentes se diferencia del original por el acabado burdo y los trazos visibles aquí vemos perfectamente las intervenciones que por razones de deterioro y por goteos y por problemas de de goteras empezaron a intervenir realmente las pinturas del fondo también así como restauraciones anteriores el centro nacional de restauración intervino el plafón en los años 90 y realizando consolidación de grietas y fisuras con alcohol polivinílico se desconoce el porcentaje consolidación parcial del color se cree que los brillos muy parcializados que presenta el mural son causados por una consolidación parcial de la pintura además se realizó una prueba de limpieza con alcohol etílico y funcionó lo que hace creer que se trata de un movilit o moviol todas estas intervenciones anteriores fueron documentadas y de las cuales se hizo un estudio de solubilidad o sea para retirar todos estos elementos ajenos de la pintura mural original también elaboración de resanes con carbonato de calcio y alcohol polivinílico por ejemplo son resanes de faltantes de soporte que los hicieron abajo bajo relieve y estos con unas texturas pues que no tienen nada que ver con la superficie original de la pintura mural reintegraciones de colores por ejemplo se realizó sobre los resanes o directamente sobre el enlucido lo que hicieron fue hacer una reintegración de rigatinos sin recuperar la base de preparación y aquí recuperaron base de preparación pero no tuvieron en cuenta realmente la textura del soporte o de la superficie de la pintura mural les tocó también poner unas veladuras de papel japonés ¿qué es esto? esto es lo que nos comentó Max que el plafón tenía unos deterioros porque los tensores que agarraban toda la estructura estos tensores empezaron a bajar por el peso de la lámpara que fue puesta en el año 47 el peso de la lámpara por supuesto originó que la estructura empezara a ceder hacia abajo y por supuesto los tensores empezaron a ejercer presión sobre el canasto portante del revoque el inducido y la pintura mural y este es el efecto que se empezó a ver en los años posteriores de la pintura además de toda la fisura y todas las fracturas de los bordes de la pintura mural del plafón de la platea esta presión es ocasionada por la tuerca de los tensores que han venido cediendo hacia abajo rompiendo el costillar de chusque o canasto de caña de castilla y parte de la pintura posiblemente por el peso de la estructura de pares al sostener la lámpara o sea este efecto se vino presentando con mucha frecuencia y era un factor deteriorante que teníamos que resolver urgentemente este es uno de los tensores si ven que está alabiado y este tensor hace presión el peso de la estructura por la fuerza de la lámpara entonces hacía presión hacia abajo y este es la tuerca que aquí la vemos que ya está rompiendo el canasto el canasto que soporta el tejido el canasto que soporta pues toda la pintura mural hicieron los del centro nacional de restauración hicieron entonces estas veladuras y el papel por supuesto para que no se viera para reintegrar cromáticamente estas intervenciones lo que hicieron fue aplicar color sobre el papel japonés pero realmente no se le dio una solución a este problema empezamos a hacer calas de sondeo o calas de limpieza como les comentaba anteriormente sobre todos estos repintes que tenían las las musas hicimos acá las calas de sondeo se realizaron sobre las capas pictóricas identificadas como repintes e intervenciones anteriores con el fin de determinar la metodología de liberación de la superficie original y los medios necesarios e adecuados y adecuados que no alteren la superficie original o sea hicimos un test de solvente en donde podíamos retirar únicamente las capas de color que habían puesto con posterior a la realización de la pintura mural entonces además hicimos una unos ensayos para retirar también el papel el papel japonés en donde en seco vimos que tenía muy buena adhesión el papel y por lo tanto originaba faltantes muy puntuales pero que originaba un deterioro y con el húmedo efectivamente salía el papel sin ningún inconveniente aquí es otra de las calas que hicimos para retirar esta capa de color gris que vimos anteriormente y efectivamente logramos con un test de solvente retirar ese repinte que alteraba totalmente el fondo de las musas el estado de conservación por supuesto de la pintura mural identificó varios deterioros fisuras y grietas producidas por vibraciones del cielo raso en las diferentes épocas en que se han realizado mantenimiento de la cubierta otro deterioro es un producto de la humedad que también ha sufrido al mural a lo largo de su historia por problemas de goteras se realizaron seguimientos de las grietas y éstas se encuentran inactivas en su mayoría las de menor dimensión son las nuevas grietas producidas por vibraciones en el cielo raso por mantenimiento o sea son afecciones que eran identificadas identificadas muy fácilmente cuando empezamos a hacer el diagnóstico de la pintura mural aquí vemos también un embombamiento de la pintura por problemas de humedad que era también un factor muy muy frecuente verlo en la superficie la pulverulencia también teníamos problemas de pulverulencia acuérdense que este pigmento fue aglutinado con cal y con el tiempo con el tiempo y más que todo los tonos oscuros empezaron a ser muy pulverulentos cualquier roce cualquier contacto físico manipulación era evidente que se que se viera en esta superficie también empezamos a detectar las manchas de humedad por las goteras especialmente en los tonos negros y café se sabe que los tonos oscuros requieren más aglutinante que los claves este parece ser un problema técnico por falta de aglutinante en las cortinas el tono rosa presenta el mismo problema por problemas de humedad lo que produce la pérdida de pérdida de cohesión de la aglutinante o sea los problemas de falta de aglutinante eran gravísimos en la superficie del mural de platea el levantamiento de la capa pictórica también aquí vemos el levantamiento por calor de la lámpara que producía alteración de los materiales y vemos como las capas pictóricas cercas a la lámpara se empezaban a desprender del soporte y las manchas de humedad a lo largo de la historia este mural ha sufrido daños por problemas de goteras de la cubierta aunque se han reparado en su momento actualmente se presentan nuevamente el mismo problema motivo por el cual se presentan halos en todo el mural debido a que la humedad provoca la migración de los carbonatos a la superficie produciendo en la pintura blanqueamientos parzales en forma circular esta es una parte del mural y empezamos a ver y identificar halos blancos todo en todo lo largo y ancho del mural esta es una plataforma más adelante voy a hablar de la plataforma que tocó construir para poder trabajar la superficie del mural aquí empezamos a identificar los halos blancos que eran manchas muy grandes eran manchas muy grandes acordémonos que el ancho de esto es de dos metros aproximadamente y de largo tiene tres entonces imagínense la dimensión por ejemplo de esta mancha que vemos aquí hay manchas que realmente alteraron y gotearon de tal forma que se produce una falta de herencia crítica en la superficie como es en este caso hay manchas muy grandes y hay faltantes de color que fue necesario por supuesto fijar y consolidar estaban totalmente perdidas las formas de las pinturas de los instrumentos musicales había mucha alteración cromática por este deterioro y también encontramos puntillas en las superficies de más que todo de las musas alrededor de las figuras principales aparecen varios orificios posiblemente provocados al ubicar puntillas de poca dimensión en esta área se encontraron algunas puntillas en las áreas como lo vemos aquí se cree que en el momento de que se realizó la intervención del fondo de la figura se ubicaron estas puntillas para sostener telas o algo semejante que cubriera las figuras a manera de protección para aplicar el color de fondo sin problema posteriormente al eliminar las puntillas se produjo el faltante de hecho se encontraron algunos caballetes o pinturas levantadas a manera de carpa y algunas puntillas estas son los faltantes que empezamos a detectar y que los creaban realmente las puntillas que en algún momento las pusieron antes de entrar a la restauración de la pintura moral del plafón fue necesario construir y hacer un montaje un andamiaje para que estuviéramos trabajando lógicamente sin con todas las comodidades con todas las seguridades y para tal fin se construyó un andamio que abarcaba que cubría la mitad del plafón esto con la finalidad de facilitar la restauración del resto del área de la platea del teatro colón también fue necesario poner una malla protectora mientras iniciamos los procesos de restauración porque ya estaban trabajando en la cubierta o sea nosotros entramos a hacer la restauración de la pintura moral cuando la unión temporal ya tenía muy avanzado realmente el trabajo de cubierta y además para garantizar que si había lluvias pues no deteriorara el plafón que ya se estaba restaurando también fue necesario poner un protector unos plásticos aquí alrededor en todo lo largo del escenario para tapar para tratarte evitar que ese polvo de obra que todas las obras por supuesto generan un polvo por arenas por bueno en fin no afectara tanto realmente la pintura mural aquí vemos aquí vemos la malla de protección mientras empezábamos el trabajo de restauración el montaje de la cuadrícula esto fue una vez retirada la malla para iniciar los trabajos de restauración en el primer tramo ocupado por la plataforma se procedió a dividir la pintura en cuadrantes cuadrícula sugerida por el restaurador y asesor técnico de la unión temporal Rodolfo Ballín Magaña quien lamentablemente muere el año pasado este año en enero hizo un año que muere Rodolfo Ballín de un infarto en Ciudad de México él regresa a México y allá pues mueren desafortunadamente y para disponer ordenadamente las tareas de restauración de acuerdo con el cronograma e iniciar las actividades de intervención las cuertas se cruzaron del lado al lado del plafón en espacios de dos metros por dos metros y se marcaron los recuadros de la A a la H y del 1 al 9 esta cuadrícula por supuesto ayudó muchísimo en la metodología para que no nos quedara por fuera ningún ningún punto ni ninguna área para resolver realmente fue una cuadrícula que ayudó muchísimo porque abarcábamos la totalidad de la pintura mural el diagnóstico preliminar de la restauración los indicadores de deterioro de la capa pictórica se han acelerado desde que se realizó el diagnóstico en el año 2009 hasta la fecha de inicio de la restauración el 15 de febrero del 2010 lo cual coincide con la instalación de la malla de protección y el momento en que se descubre la cubierta del teatro pues lógicamente al descubrir al iniciar la unión temporal los procesos de restauración de la cubierta el microclima del interior del teatro Colón por supuesto varía notoriamente entonces fue necesario que se hiciera el estudio del medio ambiente se hicieran unos registros medioambientales en el interior y efectivamente la universidad la facultad el laboratorio de ciencias naturales de la facultad de estudios de patrimonio cultural de la universidad externada de Colombia hacía un registro y tuvo una fluctuación entre un 30% y un 40% datos que evidenciaron variaciones extremas de humedad durante varios días del monitoreo especialmente en las áreas de cubierta y plafón se considera que este aumento de la humedad y las fluctuaciones extremas por varios días a lo largo del año las goteras de la techumbre del teatro que fueron ya subsanadas pero que dejaron consecuencias funestas en la pintura y las grandes cantidades de agua que fueron dispuestas las nuevas placas en concreto para su curado junto con la acumulación de polvo causaron el incremento considerable del deterioro sobre la pintura ya que las sales junto con la suciedad acumulada absorben y retienen humedad debido a su carácter hidroscópico en el caso particular de las sales se pudo observar que afectaban aproximadamente el 60% del área a intervenir o sea 134.78 metros cuadrados de la primera mitad y un 20% de la segunda mitad restante o sea 99.39 metros cuadrados cubriendo especialmente áreas que comprometen los instrumentos de música las franjas grises las rojas las molduras angostas anchas el escudo el cóndor los marcos el follaje mejor dicho y es evidente o sea que es lógico que esto tenía que pasar esto por supuesto nos tenía que pasar y era un caso que lo teníamos claro pero que no pensábamos que la proliferación de las sales se nos implementara de tal forma pero por supuesto tuvimos el control y se hizo lo que se tenía que hacer aquí vemos el incremento de sales estas manchas blancas aquí vemos en donde está ubicada la fotografía para mejor localización de los de los deterioros aquí vemos proliferación de sales los marcos se empezaron las áreas más oscuras empezaron a verse mucho más grises por la proliferación de sales aquí vemos sales vemos sales en la gran mayoría de la superficie de la pintura mural diferente en donde nos encontráramos vemos sales alrededor del marco del del elemento metálico de ornamentos vemos aquí sales en la superficie si vemos es básicamente en las áreas más oscuras aquí ya tenemos empezamos a identificar no solamente sales sino las manchas de humedad como fue tan recurrente encontramos muchas 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 huellas muchas manchas de humedad en toda la superficie de la pintura mural aquí vemos esto es una fotografía del 26 de noviembre del 2008 con respecto a la tomada el 26 de febrero del 2010 o sea ya hay aquí no teníamos no teníamos desprendimiento o falta de adherencia de capa pictórica aquí ya el problema se nos estaba agudizando incrementando estas son manchas de humedad que distorsionan por completo todos estos elementos arquitectónicos que pintó el maestro para hacerle los marcos a las musas o para hacerlas las figuras las florales para hacer todos los elementos decorativos que vemos en las pinturas aquí ya el problema se nos estaba agudizando por las humedades que estaba presentando pues y la proliferación de sales aquí vemos más manchas en toda la superficie encontramos manchas blancas que fueron originadas a través de todo el tiempo que tuvo problemas de humedad la pintura mural aquí vemos más proliferación de manchas de humedad aquí vemos que las manchas no solamente se encuentran en la superficie sino empezamos a ver falta de adherencia de la superficie y también problemas estructurales de la adhesión del manto pictórico de los revoques y de los enlucidos esto es precisamente uno de las tensores que estaba ejerciendo presión y empezó a fracturar la superficie de de esta área aquí vemos más falta de adherencia en toda la superficie y por supuesto sales aquí vemos que la malla realmente la malla de protección sirvió efectivamente porque este era uno de los papeles japonés que habían puesto los restauradores del centro nacional de restauración y al poner la malla en algún momento se se suelta este papel y cae sobre la malla este la malla realmente fue muy acertada ponerla porque sabíamos que al estar trabajando la obra civil en la cubierta pues el movimiento que se estaba que se producía en la superficie de la pintura mural era muy fuerte y teníamos que resolver problemas como este que del desprendimiento del cono de la pintura empezamos también a identificar los trazos de las pinturas de los repintes reintegraciones hechas sobre el soporte sin hacer resanes de ningún espacio reintegraciones de color por fuera de tono era muy evidente verlas o reintegraciones de faltantes resanados pero totalmente fuera de tono de la superficie y empezamos a hacer la limpieza superficial se hizo con una brocha absolutamente suave porque era la forma de retirar el polvo adherido durante tantos años a esta superficie y además era una forma que nos iba a ayudar a retirar aquellas sales que habíamos encontrado en este proceso también fue evidente para fijar las grietas que encontrábamos empezamos a inyectar por supuesto una resina acrílica especial para hacer el fijado de los estratos compositivos de los murales y entonces hacíamos unas pequeñas perforaciones donde inyectábamos primero el alcohol como tenso activo y posteriormente inyectábamos la resina aquí hicimos consolidación y fijado el estrato por ascersión porque tal era la falta de adherencia y la pulverulencia que no resistía hacerle presión inmediatamente en la intervención que estábamos haciendo estos tensores que hablaba Max estos tensores que se empezaron a descolgar y empezaron a dañar el canasto y hacer presión hacia la pintura mural y de los cuales el Centro Nacional de Restauración puso esos papeles de veladura esos papeles japoneses se identificaron cuatro en el área occidental y cuatro en el área oriental por supuesto todos los tensores se revisaron todos los tensores se revisaron pero los que fue necesario levantar levantar el tensor o levantar el tensor fueron ocho de estos aquí vemos una de las tuercas y de las arandelas que cogían y estos eran los que hacían presión en el cielo raso aquí vemos la tuerca aquí la vemos haciendo presión sobre el canasto y en la medida en que fueron subiendo estos tensores con un diseño con un diseño muy acertado del ingeniero Harold Muñoz se levantaron los tensores y se logró que las tuercas salieran del interior del canasto y lográramos entonces así liberar a esta superficie de estos de estas tuercas que hacían presión aquí la vemos el tensor y la tuerca dentro del nivel de la caña de castilla aquí la vemos adentro y aquí ya vemos la tuerca por fuera del tendido de la caña estos fueron los tres puntos que fue necesario retirar la pintura mural y volver a ubicarla en su sitio este es uno de los conos se retiró este se retiró este cono se hizo la limpieza aquí vemos como la tuerca estaba ejerciendo presión y por supuesto fisuró y fracturó el mortero de soporte y por supuesto empezamos a fijar las fisuras las grietas que dejó este deterioro posteriormente se hizo una restitución de la caña usando el mismo material la misma forma fue fijada con unos tornillos hicimos una aplicamos primal aplicamos mortero luego luego a la pintura estrapada se le puso tela el mortero y se apuntaló posteriormente se hizo una restitución de la recuperación del revoque y el enlucido que se aplica únicamente donde hace falta y llevando la forma llevando la forma de las fisuras y las grietas y aplicamos la reintegración del color y aquí la reintegración del color concluido realmente hicimos una reintegración de color invisible para que tuviéramos una lectura cromática total de aquella superficie que estábamos interviniendo también quitamos manchas de humedad fue necesario aplicar calor húmedo y empezamos a quitar manchas de humedad que era también muy recurrente en la superficie del mural aquí vemos cómo empezamos a eliminar la fluorescencia empezamos a hacer unas pruebas de solventes y también con borrador y efectivamente hicimos un trabajo maravilloso tratando de retirar y de hecho hicimos la eliminación del 100% de las ales que había proliferado pues en el momento de la restauración del teatro cómo hicimos cómo mermamos estas manchas de color se hicieron muchas pruebas y la que resultó fue con paraloid al 2% y al 1% disuelto en silo en repetidas en repetidas ocasiones se aplicó hasta lograr una superficie homogénea y con un color vibrante como el que tenía por supuesto la pintura mural en sus inicios aquí vemos estos halos blancos y aquí ya totalmente restaurada la superficie además en algunos puntos fue necesario aplicar unas veladuras de color y para esto utilizamos pigmentos especiales son pigmentos minerales especiales para la restauración y por ejemplo esta es les muestro aquí la cantidad de franjas de manchas de color manchas 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 por las humedades y aquí ya esta misma área totalmente restaurada cromáticamente aquí vemos el el área que estaba tan afectado que la falta de herencia nos había afectado tanto y las manchas y aquí el área ya totalmente restaurada manchas manchas por humedad y aquí totalmente restaurado aquí vemos una mancha las manchas les cuento las manchas eran absolutamente gigantes algunas eran de un diámetro de un metro de 90 centímetros algunas alcanzaban metro y medio como es este caso era una mancha absolutamente gigante en el área en el área de al lado de la boca del teatro era una mancha absolutamente gigante y aquí ya resuelto el problema de la mancha de humedad aquí intervenimos por supuesto retiramos gran parte de este repinte y aquí ya lo mostramos con una apariencia mucho más cercana a la original encontramos también las intervenciones que habían hecho a lo largo de la historia de la pintura mural del teatro intervenciones en las cuales usaron vinilos usaron materiales inadecuados retiramos todos estos vinilos con el test de solvente que realizamos en el estudio y logramos una apreciación estética maravillosa utilizando la misma técnica del maestro original estas son las áreas de los repintes que tratamos que son áreas muy grandes realmente son áreas muy grandes como les digo una musa puede medir tres metros por dos y son áreas absolutamente grandes que deterioraban y que alteraban la lectura cromática de la pintura mural aquí vemos otra intervención realizada con vinilos retiramos estas intervenciones por completo y recuperamos una expresión cromática maravillosa además que recuperamos la textura original de estos pigmentos y de esta superficie por ejemplo esta área tocó retirarla porque estaba realizada con materiales inadecuados teníamos fisuras teníamos manchas de humedad teníamos una intervención aquí inadecuada retiramos repusimos una base de preparación de las mismas características del soporte de la pintura hicimos el trazo del dibujo recuperamos el trazo del dibujo y aquí la recuperación cromática de toda el área que habíamos que habíamos intervenido pues que finalmente logramos intervenir aquí en el área que el centro de restauración reintegró sobre base sobre el enlucido aquí recuperamos retiramos estas tonalidades recuperamos base de preparación y por supuesto color estos brillos que veíamos anteriormente en la musa este esclío que veíamos anteriormente que seguramente le han puesto movital o mobilit lo retiramos retiramos esta intervención y logramos una superficie opaca como es todo el mural del plafón del teatro Colón las resanes de fisuras cuando empezamos a rezanar fisuras encontramos que la cicatriz de la superficie del plafón era muy notoria encontramos fisuras por todo lado fisuras de movimientos de la estructura fisuras por movimientos de revoques enlucidos fisuras por tensores que estaban haciendo presión en la superficie infinidad de fisuras infinidad de fisuras todas fueron rezanadas todas fueron rezanadas puntualmente todas fueron rezanadas puntualmente y claro hicimos una reintegración de color puntual sin abarcar superficie original aquí vemos puntos de faltantes puntos de color que fueron aplicados puntualmente puntualmente no importaba el tamaño de la pintura de la pintura que eran cerca de 250 metros cuadrados si teníamos que aplicar color en un área de 2 milímetros cuadrados o de 10 centímetros cuadrados no importaba no el respeto absoluto por la superficie mural del plafón de la platea se mantuvo se aplicaba color únicamente donde era necesario en ningún momento hicimos un cambio de formas en ningún momento hicimos un cambio de color en ningún momento se hizo una alteración o un repinte de la superficie original la reintegración de color fue puntual respetando la originalidad de la pintura mural como les comento las manchas de color que encontramos en la superficie todas fueron solucionadas y aquí está la foto ya de la misma área ya restaurada la superficie aquí nos tocó hacer reposición de resana y reposición de base de preparación aplicamos veladuras inicialmente y luego hicimos el dibujo para restaurar la totalidad de la superficie para hacer una lectura cromática completa sin ninguna interrupción en la plástica de la pintura logramos como les comentaba ya no se notaban las no se notaban las formas de los instrumentos musicales y logramos una lectura cromática y formal de toda la superficie también hicimos una limpieza por supuesto en la decoración de metal que estaba que es la que tiene la lámpara que es la que tiene la lámpara en la parte superior hicimos una limpieza y un fijado en toda su superficie cromática y aquí les comparto esto es el equipo de trabajo que me acompañó durante estos nueve meses de trabajo que duró la restauración del plafón de la platea del teatro Colón dos restauradoras la maestra de bellas artes Marcela Mercado dos auxiliares Giovanni Marta y las dos restauradoras Luz Delia y Yolanda Pachón de verdad fue un equipo de trabajo interdisciplinario un equipo de trabajo que estuvo totalmente a disposición de las necesidades de la pintura mural no solamente del plafón de la platea sino de foyer y de taquillas y por supuesto Helen Quirova aquí que fue una persona que nos colaboró muchísimo y por supuesto tiene un registro fotográfico de todo el proceso de restauración no solamente las pinturas morales sino todo lo que se hizo en la restauración del teatro Colón de modo que esto ha sido todo bien a ver cómo salgo de acá María Patricia nos tienes completamente embobados con tu presentación qué proceso tan bonito tan integral tan detallado se ve toda la técnica para poder hacer esta restauración de este plafón de esta manera tan formidable como nos lo presentas realmente estamos sorprendidos estábamos todos pegados aquí con los ojos cuadrados mirando cada foto pues porque es increíble llegar al punto en el que se llega de recuperación después de tener daños tan significativos después de tantos años y hoy le quiero dar las gracias a todas las personas que nos acompañan desde varios lugares de Colombia y del mundo nos saludan desde México desde España saludos a la red UDEFAL al colegio de arquitectura de Guatemala al colegio de arquitectura de República Dominicana a la sociedad colombiana de arquitectos a nuestros amigos de la red nacional de vigías del patrimonio como siempre presentes desde Bogotá Marinilla Bucaramanga Pitalito y San Andrés muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y bueno nos vamos a la siguiente presentación esto está supremamente interesante nos acompaña el restaurador de bienes muebles Héctor Osvaldo Prieto él es restaurador de bienes muebles de la escuela de conservación y restauración y museología y de la universidad externado de Colombia su experiencia profesional en pintura mural en Bogotá está dada en el templo de Santa Clara el templo de Egipto la casa comuneros Teatro Colón Museo de Arte Colonial Palacio de San Carlos Claustro de Nuestra Señora de las Aguas entre otros a nivel nacional ha trabajado en las capillas padeces chinas y suín Capilla Doctrinera de Chivatá Capilla de Jesús Nazareno en Marinilla Antioquia Casa de la Cultura en Montpós Casa Consistorial en Santa Fe de Antioquia Casa Consistorial en Santa Fe de Antioquia Casa Museo Juan del Corral Templo de Santa Bárbara entre otras ha trabajado también en pintura de caballete en la colección Agustina de la Catedral de Bogotá en la Cancillería de la República en el orden de los Agustinos Recoletos en la Capilla Doctinera de Sultatausa entre otros y trabajos tiene otros trabajos en escultura retablo vitrales e inventarios de bienes muebles bueno continúen con nosotros esta es otra excelente presentación como ustedes ven queridos amigos que nos acompañan en este webinar tenemos hoy un personal de primera línea contándonos una restauración maravillosa del Teatro Colón de Bogotá los dejo con Héctor bueno muy buenas tardes para todos continuando con esta presentación entonces quiero iniciar en lo referente permítame un momento por favor permítame permítame por favor que ya he terminado bueno entonces como les comento de otra parte dentro del proceso de restauración del Teatro Colón y lo del el trabajo que estuve a cargo corresponde a la conservación restauración de palcos antepechos arco de boca todo lo relacionado con la yesería este pues es una fotografía ya básicamente la última del trabajo que se realizó la intervención de estos elementos decorativos de la yesería al igual que lo que comentaba Max y Patricia pues nosotros antes de iniciar todo este trabajo fue necesario pues realizar una serie de búsquedas concernientes a reseñas históricas que búsqueda de otros espacios bibliográficos y algo muy significativo fue en el archivo nacional de la nación en donde encontramos como ya lo han comentado mis compañeros la bitácula realizada o que llevó el arquitecto Pietro Kentini vale la pena mencionar que así como comentaba Patricia que fue un contrato que se hizo para la pintura mural pues que fue hacia 1889 también Ramelli pues realiza un contrato hacia el año de 1884 con el gobierno nacional y en cabeza de Pietro Kentini el maestro de obra perdón el director de obra que quiero mostrar de todos modos aquí es importante resaltar todo lo que hemos encontrado en el archivo histórico y al lado voy a colocar las fotografías un poco para mostrar cómo se hizo se unió lo que estaba en el contrato pues se refleja en la parte del hallazgo de todo este estudio estratigráfico una vez que ya teníamos claro lo de la reseña histórica de la bitácora y otros elementos como repito nos remitimos posteriormente a hacer un análisis estratigráfico en diferentes sectores del teatro colón revisamos todo lo que tiene que ver con el vestíbulo los corredores los palcos tanto en la parte interna como externa al igual que las carpinterías encontramos lógicamente una serie de intervenciones anteriores realizadas en diferentes épocas consideramos que después de que se realizó pues que se entregó el teatro colón hacia finales del siglo XIX por diferentes modas o por deterioros normales o por vandalismo pues se iban realizando una serie de intervenciones también encontramos intervenciones de lo que se comentó cuando se hizo la conferencia panamericana hacia el año de 1947 48 y por último grandes intervenciones que fue hacia el año 1974 cuando el Instituto Colombiano de Cultura pues hace otra de sus intervenciones dentro del contrato pues como dice acá Ramelli se compromete a ejecutar de su propia cuenta de riesgo dentro del término preciso de 14 meses contados desde la apropiación aprobación del presente contrato con el excelentísimo señor presidente de la república las obras completas de ornamentación plástica que faltan todavía por hacer en lucido dorado y barniz de todo el teatro nacional y sus dependencias según los planos aprobados por el gobierno nacional y presentados por el arquitecto director señor Pietro Cantini va bajo las siguientes condiciones uno dice estoy retomando partes del contrato donde dice ornamentar la boca de la escena que consiste en las pilastras que quedan a los dos costados de los palcos de avance desde la base hasta el collarín capiteles cornices con ménsulas y tallas conforme los planos ornamentar el arco armónico en toda su extensión con molduras y tallas de relieve fuerte para que sean vistas en todo el teatro dando a los fondos lisos una media tinta a propósito para resaltar la ornamentación al momento bueno esta es una de las fotografías ya finales donde se puede apreciar como el color naranja llamémoslo así que estoy indicando o como estos tonos verdes fueron realizados se le hizo un proceso de limpieza dado que en estas partes como en todas las superficies del teatro fueron repintados con diferentes tipos de pintura desde pintura la denominada pintura industrial o pintura de aceite al igual que pintura vinílica de igual manera en esta parte que hace referencia también al contrato con Ramelli dice hacer y colocar cariátis de medio cuerpo humano terminando en un follaje elegante en la parte inferior al frente de cada una de las columnas que separan los palcos alternando figuras de mujer con figuras de hombre al pie de las cuales se pondrá una ménsula de madera artificial a la altura del arranque del pasamanos aquí podemos observar la figura de un hombre figura de mujer y figura de hombre en estos espacios también realizamos las exploraciones estratigráficas en donde pudimos encontrar diferentes capas de pintura dorada como todo en su espacio también fue objeto de intervenciones anteriores y de repintes más adelante comentaré algo especial que ocurrió con todo lo referente al dorado que se aplicó aquí en el Teatro Colón pues que tuvo una cantidad de problemas y creo que se ha reflejado porque en muchos sitios que realizamos exploraciones encontramos pues que el dorado a diferencia de otros que hemos encontrado cuando intervenimos obras coloniales como retablos que son de muy buena calidad pues en este caso estos dorados presentaban una muy mala calidad o incluso habían desaparecido esto corresponde a la parte superior de los palcos dice lo mismo hacer y colocar las molduras y florones que van en todos los cielos rasos volados sobre los palcos obra que costará de 75 de cielos de ornamentación variada para cada fila dando a los fondos lisos una media tinta a propósito para realzar la ornamentación suave a la vista si ustedes observamos el primer diapositiva que pasé que era lo del arco al igual que estos techos de cada uno de los palcos podemos apreciar la similitud en los tonos si vemos estos tonos naranjas son muy similares a los que hemos encontrado en los que Patricia referenció en el perdón en el en el plafón de igual manera este tono verdoso que vamos a encontrar también bordeando estos elementos decorativos son muy similares a los que podemos encontrar también tanto en el plafón como en otros elementos ¿cuál era el sistema decorativo? básicamente para resaltar todas sus formas tenemos una serie de molduras que eran doradas y en su intermedio policromías luego otro tipo de policromía o sea tenemos dorado policromía dorado policromía y dorado con este juego cromático esta intersección de cada uno de estos elementos lo que hacía es que se resaltaba mucho más ¿qué ocurrió? como comentó Max al principio en alguna de estas intervenciones lo que hicieron fue que cubrieron estos elementos decorativos de los antepechos con dorado perdiendo pues todas sus formas y sus volúmenes referente a la entrada a platea encontramos estas cariátides lo mismo que también estaba contemplado en el contrato que se le hizo a Ramelli dice ornamentar de un modo especial el palco oficial con cariátides de figura entera de madera artificial haciendo el frontis de forma saliente sobre la línea general con escudos y otras figuras de bastante riqueza artística tanto de las cornices como de los zócaros que encontramos aquí este elemento esta obra está en proceso de intervención y lo que hallamos con el estudio estratigráfico que en algún momento creo que fue en el año 1974 fue cuando se hizo se cambió el sistema decorativo de estas cariátides en esta parte el costado derecho estoy mostrando ya está en proceso de intervención donde fue necesario eliminar todo este dorado pintura dorado para recuperar todo su sistema decorativo original correspondía a estos tonos verdosos con unas franjas en los bordes de las prendas de vestir que eran unas líneas doradas muy delgadas fíjense cómo era la similitud en los tonos acá podemos encontrar cómo lo que ya les he mencionado los tonos grises o verdosos corresponde a los mismos tonos encontrados en las partes superiores de los palcos como estoy señalando al igual que las cornisas en la parte superior de entrada platea todo esto conformado con unos pocos elementos pocos perdón pocos pinturas pocas tonalidades se decoró el teatro en su totalidad como en su nombre lo indica en el contrato se colocaron unas mediatintas lógicamente pues para decorarlo el sistema decorativo lo que se había planteado todo esto lo hizo Ramelli encontramos también en estos elementos diferentes estratos pictóricos y al final lo que hacían era aplicar una mediatinta para el caso del salón esto encontramos vale la pena lo quería mostrar porque dentro de la bitácora pues encontramos este boceto donde se plasma la idea de cómo quería ser la decoración original del teatro si ustedes miran acá en los antepechos pues vemos de manera muy difusa el tono que es un tono como naranja luego estas partes más oscuras que corresponderían a los dorados y aquí en las partes centrales se ve como unos elementos blancos aquí lo que se colocaron fueron las cuatro figuras correspondientes a las cuatro estaciones también lo mismo en este caso ya sería posterior donde se colocaron la decoración en papel de terciopelo rojo porque repito como se lo comentó Max la idea de Pietro Cantini era que el teatro fuese totalmente amarillo en alguna en alguna de las cartas que él coloca a la persona que estaba en Europa pues él dice que necesitaba un papel perdón una decoración para empapelar los muros de los palcos que fuese amarillo con golpes dorados pero en respuesta a esta carta pues el señor le responde en Europa dice que no que desafortunadamente no se consigue este papel y pues que consigue otras calidades y características entonces a lo que responde Cantini pues que envíe aquí más adelante aparece ya más adelante aparecerá que pues que envíe lo que le parezca del trabajo desarrollado como les decía uno fue la eliminación básicamente de todas estas intervenciones anteriores y que había pues variado en gran medida todo el sistema decorativo del teatro fue un trabajo que lo realizamos entre 8 y 10 meses a la par con lo que estaba realizando se estaba realizando en el plafón Patricia nosotros estamos en la parte inferior todo lo que tiene que ver con los palcos y antepechos en la primera fotografía encontramos cómo estamos eliminando todo el dorado que le estaba cubriendo la superficie original para recuperar este tono verdoso por llamémoslo así que es similar a las cariátides que mostré anteriormente las diferencias en el sistema decorativo lo que tiene que ver cómo era lo que se estaba pensado en estos tonos naranjas que era una media tinta era un tono una aplicación como de veladuras que le daba como cierto contraste formas y volúmenes a diferencia de este sector que le habían aplicado este tono dorado además que teniendo las molduras doradas pues no permitía apreciar muy bien todo el sistema decorativo original en cuanto a los antepechos el mismo sistema aquí podemos observar el tono de este salmón que fue aplicado en el año 74 en donde todas las superficies de los antepechos se volvieron muy planas a diferencia de esta prueba de restauración de este primer ejemplo en donde se ven los fondos como hay unos contrastes de unos elementos más oscuros más planos que le da cierto volumen y en la parte interior pues los elementos de altos relieves que fueron realizados en el taller de Ramelli y colocados como un elemento separado este panel correspondiente al antepecho no es que se haya colocado en su totalidad sino que aquí por donde estoy colocando el cursor pues era el elemento donde se incrustaba a la madera al igual encontramos aquí todo lo que tiene que ver con las molduras inferiores también como los diferentes tonalidades aunque era una variación mínima de estos tonos verdosos pero que le daba cierto volumen y calidad cromática a todo el interior de la platea y esto era antes de la intervención estos tonos planos fíjense que acá recuperamos lo que era los volúmenes en cada uno de los espacios al igual que los brillos y ese cambio cromático muy sutil en cada una de estas molduras este es el ejemplo también de unos antepechos perdón de los techos discúlpenme este es el antepecho este es el el pecho de cada uno de los palcos en donde podemos observar aquí cómo se va recuperando el sistema decorativo original a diferencia del tono dorado este pues fue un trabajo lo mismo ya les digo aquí es el el contraste entre un una un techo y un antepecho de uno de los palcos antes de su intervención y aquí una de ellas que está recuperada las columnas también que estas pues en el metal aquí todas a uno de sus costados aparece está marcado dice ferrería la praera en el año de 1888 todo esto fue un proceso muy delicado que fue eliminar los diferentes estratos tenedos hacia tres cuatro estratos de pintura colocados sobre la superficie original considero que estas intervenciones fueron más que todo por modas porque el el deterioro que presentaba cada uno de la capa pictórica pues eran mínimos si presentaban principalmente en la parte inferior en la parte inferior donde se divide un palco de otro lógicamente por lo que el golpe constante con las sillas o la gente que pues lo rayaba entonces ahí si se presentaban mayores deterioros en una de las cartas vale la pena comentar que en una de las cartas en la bitácora el encargado administrador del teatro Colón pues hace la referencia que en la primera función cuando se reabrió el teatro Colón pues él coloca una queja en donde decía que después de la función las paredes fueron rayadas los palcos de igual manera las sillas desprendidas pues ahí se ve pues todo el vandalismo la falta como de escultura y de ello en ese momento este es un ejemplo de cómo se iba eliminando el proceso se iba eliminando todas estas capas de pintura que encontramos que sobre la original que es este encontramos unos tonos blancos que corresponderían básicamente para se colocó para cubrir la superficie original y posteriormente ganar y darle este poder lograr el tono que estaba planteando en este tono dorado aquí ya tenemos la parte del techo restaurado en su totalidad recuperamos hicimos ejemplo acá como ustedes pueden dar cuenta es una mínima interna mínimo faltante recuperamos toda esta parte a nivel del enlucido y de capa pictórica nosotros para este proceso de intervención utilizamos colores al barniz que son muy utilizadas en el proceso de restauración en otras fotografías ustedes se han podido dar cuenta estos son los elementos que corresponden o simbolizan las cuatro estaciones esto es el proceso de restauración en donde estamos recuperando su policromía original tanto en esta como en esta lo podemos observar al igual que en el parte en la parte central que se logró con esto era el juego cromático en donde tenemos el color luego el dorado luego color luego dorado y luego color así con esta formas y sistema decorativo lo que vamos a lograr es que es un realce bien sea desde el dorado o como también de las diferentes formas aquí en cuanto a los fondos pues como comentaba Max aquí se eliminaron los diferentes estratos las diferentes capas perdón tanto de papel como de tela que se encontró acá la parte superficial hacia el año 74 pues se le colocó la tela y bajo este encontramos dos estratos dos capas de papel de color rojo papel a tercio pelado de igual manera como ya se presentaron en algunas fotografías pues encontramos elementos que nos llevó a determinar que estos elementos que corresponden repito a la simboliza en las cuatro estaciones no estaban pintados en dorado porque fíjense aquí como si los dorados se ven en unas tonalidades mucho más oscuras a diferencia que de estas representaciones ser mucho más claras si vamos a analizar en detalle de cada uno de los antepechos o de las columnas pues nos va a ayudar a encontrar cómo es el sistema decorativo original de igual manera fijemos en las cariatis que están a la entrada que se alcanza vamos a apreciar que eran en color aquí es la línea dorada que correspondería a estos dorados a la laminilla de oro bueno otros elementos que afortunadamente todo esto se ha conservado que son lo que simboliza diferentes elementos que simbolizan la música y las artes escénicas vemos en detalle lo que tienen que ver con las lámparas lo que comentaba Max y bueno cómo se recuperó todo este sistema decorativo que tenía la platea aquí lo mismo aquí dice esto es lo del contrato lógicamente que para el año 1889 como les repito pues se hizo el contrato de Antonio Facchini en donde él se compromete pues a realizar diferentes se compromete ejemplo como dice acá he ejercido en Europa la profesión de pintor escenográfico y cuento entre los miembros de mi familia varios parientes que tienen la actualidad compañía formada para la ejecución de los mismos trabajos igualmente que para ornamentar en pintura al fresco arreglar maquinaria y demás artes escénicas para completar la importante obra de un escenario y deseando ejercer mi profesión en el teatro nacional que el gobierno construye en la actualidad me permito hacer por conducto de su señoría es la siguiente propuesta para salir del contrato dentro de esto está suministrar a mi costa en Sabanilla hoy Puerto Colombia todas las telas cables poleas colores y todos los demás elementos que sean indispensables para los trabajos que en la segunda se expresan a saber ¿qué ocurre acá? él lo contrata lógicamente él se compromete para traer todo lo que tiene que ver los elementos como les dije hasta el puerto de Sabanilla actualmente el puerto de Colombia y posteriormente ya el gobierno nacional es el que se encarga de transportar todos estos elementos desde Barranquilla o Puerto Colombia hasta la ciudad de Bogotá esto es importante tener en cuenta sobre todo para el trabajo para lo relacionado con lo que tiene que ver con el telón de boca dentro del otro aquí que se compromete él dice hacer y pintar doce decoraciones completas para diferentes escenas de acuerdo con las que se usan en todos los teatros según los bosquejos que presentan teclas bambalinas y cortinajes necesarios un telón intermedio figurando terciopelo o ras con sus respectivos cortinajes un gran telón de boca representando el motivo que designe el gobierno ejecutado por el profesor Gatti especialista en Florencia todo bueno ya les voy a hablar más tarde de lo de concerniente al telón de boca entonces fijémonos de que todos estos elementos lo que eran las pinturas los pinceles y demás todo eran traídos llama la atención entonces que después de que eran traídos llegaban a la ciudad de Bogotá entraban en bodega y lo que hacía el maestro Ramelli era que solicitaba estos elementos y posteriormente se lo iban descontando al contrato que él tenía de pintar al fresco el cielo raso como lo comenta Patricia de platea de acuerdo con el diseño que se presentó pintar de la misma manera los cielo rasos del salón de entrada del gran salón de espera en el concierto el de todos los palcos y el de cazuela aquí en el contrato más adelante va a aparecer que aparece un contrato que se hace con Giovanni Menarini que es el encargado también de trabajar la pintura mural al igual que Mastellari parece que Menarini le colabora en la elaboración del plafón y llama la atención que la pintura mural que encontramos en los palcos de Proceni al igual de lo que comentaba Max en la lámpara original y lo que decía Patricia esas guirnaldas con elementos florales si uno analiza las tres son muy similares ¿por qué esto hago referencia? porque fue necesario realizar una serie de exploraciones en diferentes espacios tal como lo indican en que se hicieron estas pinturas murales desafortunadamente pues en muchas de ellas de varios de estos lugares en donde se había propuesto realizar estas pinturas murales pues por diferentes circunstancias desconocidas hasta el momento no las encontramos solo se encontró la pintura que ya se referenció en el vestíbulo de entrada la que aparece actualmente lo que es la taquilla que correspondió originalmente al café pero los otros los otros espacios donde decía que los pasillos que llevaban a los patios y en otros espacios pues desafortunadamente los pañetes en el techo si se evidenció que estos fueron reemplazados y la pintura pues el día desapareció aquí habla pues lógicamente de cuánto es el costo dice el gobierno me pagará por las obras en materia de este contrato la suma de 40 mil pesos en los términos siguientes pues aquí habla de cómo iba a ser el pago de cada uno de ellos aquí otro artículo dice Facchini en su calidad de extranjero y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 1888 renuncia a internar reclamación diplomática a lo tocante a los deberes y derechos originales del presente contrato salvo en el cada pedigonación de justicia que ocurre es esto lo llamo a colación es lo que ocurrió con el telón de boca pues adelanto el telón de boca se hizo lo mandan a hacer y después los sus ministros plenipotenciarios van hacia van al taller al estudio de de Gatti de Aníbal Gatti y resulta que este el diseño original no gusta del cual se solicita pues que sea reemplazado ya más adelante miraremos que fue lo que ocurrió dice Facchini se presentó también él fue como fiador del señor Pietro Cantini para realizar este contrato es lo que les comentaba aquí lo del telón de boca que también aparece dentro del contrato de Facchini y que fue realizado con Aníbal Gatti para la realización de este hacia el año de 1889 estas son de las pinturas que también aparece dentro del contrato realizado de Facchini con el gobierno y Pietro Cantini les quería mostrar estos elementos florales que son muy similares a los que presentó Patricia esto corresponde a lo que tiene que ver las decoraciones murales de los seis palcos de de prosenio y al costado derecho es la pintura mural que se salvó que se encontró lógicamente que actualmente está ubicado en lo correspondiente a la taquilla la pintura vean aquí en el costado donde les estoy señalando es muy similar a lo que tiene que encontramos en el plafón en el plafón y en los palcos de prosenio otra de las actividades realizadas también correspondió al fallé esta parte que encontramos en el contrato que hace Ramelli pues él se compromete a realizar la decoración de este espacio encontramos que él realiza su contrato como lo señaló Max aquí en el fondo podemos encontrar la pintura vinílica de diferentes estratos pictóricos que fueron recubiertos pero sí debajo de este encontramos toda la imitación mármol que aparece en las bases de las columnas afortunadamente nunca se recubrieron estos elementos lo que tiene correspondiente al fuste aquí realizamos en la parte superior ustedes pueden observar todo lo que tiene que ver con un sondeo estratigráfico que lo hicimos desde la parte inferior desde acá perdón desde acá de la parte del capitel de la columna atravesando los diferentes sistemas decorativos hasta la parte central como ya la pintura está en muy mal estado lo que se dice es que se tomó de modelo la policromía encontrada en cada uno de estos espacios y con base en ellos se mandó preparar la pintura para pintar estos elementos cada uno de los elementos de aquí del techo y recuperar así su policromía como caso curioso es que en esta la elaboración de estas 26 columnas del foyer fue un contrato que hizo Luigi Ramelli con el gobierno pero él a su vez subcontrató en la bitácora pues es algo muy divertido porque él durante 10 años estuvo haciendo la reclamación para que le cancelaran este trabajo pero desafortunadamente no fue posible pues hasta lo que pudimos averiguar pues aquí les queda de todos modos todo lo de todos los diferentes ítems que están contemplados dentro del contrato que realizó Luigi Ramelli y los costos de cada uno de este pues quería de todos modos dejarlo ahí para las personas que quieran revisarlo más en detalle todo lo que tiene que ver el sistema decorativo referente a las molduras aquí pues encontramos ya la parte final del proceso mismo de restauración del arco de boca en donde repito están los tonos verdes simulares a este que tiene que ver con esta cariátide y los tonos naranjas que los encontramos entre los diferentes elementos en diferentes partes con dos con estos tonos que fueron básicamente los que se aplicaron en toda la sala y platea podemos encontrar este tono es similar al que está a la entrada al igual que está en los antepechos bueno aquí hay otras partes del dorado dice este el ítem 14 dorar en fino con el oro que el gobierno entregará para este efecto todas las ornamentaciones de la sala de teatro desde la entrada de dicha sala hasta el arco armónico el dorado del salón de conciertos se ejecutará de manera que el dorado del fondo sea en mate y el relieve al brillo preparado de tal manera que pueda limpiarse cuando sea el caso sin que pierda su belleza y aquí está barnizar las paredes pintarlos y los rasos de dichos corredores empapelar con papel especial de terciopelo empapelar las piezas que no tengan paredes ornamentales barnizar todas las puertas de los camarotes barnizar a imitación madera todas las ventanas del edificio y barnizar a imitación madera y bruñir todas las puertas dentro de la bitácora podemos encontrar diferentes diseños de cómo tendrían que ser las carpinterías las ventanas cómo tendrían que ser los cerrajes que son los que actualmente se conservan en la exploración estratigráfica que encontramos lógicamente cómo se había pensado aquí lo podemos corroborar que en las escaleras encontramos esa imitación mármore con las diferentes ventas también encontramos que en los techos también no era el color blanco que aparece sino como les decía anteriormente Pietro Cantini pues la idea que él tenía era que todo el teatro fuese amarillo y aunque el techo podemos encontrar que era un tono muy suave un amarillo muy suave en el vestíbulo el vestíbulo podemos encontrar cómo también estuvo pensado en los diferentes niveles estuvo la imitación de sillares esto tenía como unos 50 si no estoy mal un metro creo que era lo ancho del sillar y podemos observar aquí la línea que los dividía desafortunadamente como se comentó pues estas regatas y el mal estado en que estaba la pintura original pues no fue posible recuperarla sin embargo con base en esta decoración encontrada se tomó la decisión de recuperar pues como devolverlo a pintar en un tono similar y vetas similares al original aquí podemos encontrar pues una placa que tenía antes de la intervención de las diferentes personas que trabajaron en este proceso de intervención del foyer como les comentaba pues aquí está lo del contrato que tenía que hacer Ramelli en la elaboración y decoración con todos los elementos diseños figuras y formas cuando se hizo este proceso de intervención afortunadamente aún existía el taller de los Ramelli en donde pudimos ubicar y localizar todos los moldes originales de estos elementos aquí alusivos a las artes escénicas y a la música al igual que estas mensulas y también como una cosa muy representativa están todos los moldes originales que aparecen en los antepechos encontramos en la parte izquierda pues los diferentes estratos que se colocaron una vez con lo que se cubrió la superficie original en la en la bitácora también se dice que el gobierno nacional se encargaría de entregarle a Luigi Ramelli las paredes estucadas en blanco para que él realizara todo su proceso de intervención y decoración en la parte en esta parte en este sondeo estratigráfico ubicado sobre la puerta de ingreso al fallé podemos encontrar el tono blanco y posteriormente este tono amarillo que era similar a lo que correspondería también y que hemos mostrado ya en el salón de conciertos en el salón principal y en la parte en la base de esta columna pues también corroboramos el tono este blanco que era entregado que fue entregado por el gobierno nacional a Luigi Ramelli para que él realizara este proceso decorativo detalle del proceso de intervención aquí lo tenemos que tenían dos diferentes sistemas decorativos este que era imitación mármol a base de unas franjas horizontales en tonos más oscuros más claros a diferencia de la fotografía del costado izquierdo en donde demuestra que están las vetas en sentido oblico y diferentes formas y aquí antes de su proceso de restauración aquí cuando le colocaron las de las capas vinílicas todo este proceso se de restauración se realizó la restitución tanto del soporte de la base de preparación y el elucido así como su decoración a base de estas franjas imitación mármol esta fotografía pues nos demuestra lógicamente fue tomada de la revista cromos del año 1924 en donde podemos observar que nunca fue cubierto los fustes de las columnas de las 26 columnas que conforman que están ubicadas en el fallé nunca fueron recubiertas sino que se permaneció su sistema decorativo original al igual que en el en el salón principal estos elementos correspondientes a las que simbolizan las cuatro estaciones fueron repintados en alguna época con este dorado y durante el proceso de restauración lo que hicimos fue recuperar el sistema decorativo original que si ustedes pueden observar en este sector eran unos mínimos faltantes de la capa pictórica las cuales fueron restituidos recuperados por medio de colores al barniz aplicados en la técnica de la veladura fotografías antiguas lógicamente donde corroboramos nuevamente que este elemento nunca estuvo pintado en dorado sino que era policromado otro ángulo tanto de las de las molduras ubicadas en las puertas como también de las columnas que están en tono en tono rojo y que de esa época pues presentan este mismo sistema decorativo del vestíbulo del vestíbulo como les comentaba aquí hay una parte que dice que estas dice tengo el honor de informar a ustedes que el señor Menarini ha concluido los trabajos de pintura del teatro colón que estaban a su carro y que estos están acabados según manda el arte y a mi entera satisfacción ¿cuáles fueron estos? el salón de concierto del vestíbulo del café de la dirección despacho de boletas vestíbulo adentro al patio aquí tenemos siete supuestamente figuras perdón pinturas murales pero que no la encontramos en otra de las partes del del contrato resulta que esto fue lo del contrato que hicieron se realizaron unas pero una de estas fue reemplazada por algunos telones que él realizó en cuanto al vestíbulo lo que comentaba Max fue una de las intermisiones en el año cuarenta y siete pues que se le colocaron estas puertas y fueron reemplazadas pero afortunadamente aquí podemos encontrar en las exploraciones que se realizaron el sistema decorativo original tanto la hojilla como la policromía encontramos un acercamiento a la fotografía inicial que les mostré como era el sistema decorativo la pintura mural realizada por Manarini que desafortunadamente pues en un proceso de restauración se cubrió y posteriormente cuando fueron a retirar las telas pues extraparon la totalidad de la pintura y pues se realizó el proceso que ya se ha comentado anteriormente llama la atención esta fotografía que encontramos que dice en el año de 1947 fue arreglado o sea está la evidencia de la intervención que Max comentó ya anteriormente aquí está la lápiz dice 1947 y acá dice fue arreglada pues es una evidencia histórica del momento en que se realizó esta intervención referente a los corredores de acceso a los diferentes niveles que encontramos en la exploración realizada aquí es una fotografía general en donde no se nota fácilmente el cambio cromático si hacemos un acercamiento a la fotografía podemos encontrar aquí en esta espada que era como una columna correspondía a un tono diferente que era remarcado por una pequeña incisión y posteriormente colocado como con un grafito marcada en una línea negra que hace la diferencia entre la tonalidad del muro para y se resaltaba la columna aquí tenemos una mejor fotografía donde vemos las características de la pintura este era un tono más rojizo a diferencia del tono de las paredes que era un tono más amarillo dentro de las condiciones que aparecen dentro del contrato es que se dice que Luigi Ramelli se comprometa a decorar todas las paredes muros techos del teatro realizando esta pintura en la técnica del silicato también hay una de las protestas que aparentemente Luigi Ramelli lo que hizo fue que pintó y dejó por mucho tiempo sin aplicarle el silicato que era como le daba esa apariencia brillante que es como esa pintura actual del veneciano entonces aquí podemos encontrar cómo fue desafortunadamente al igual que lo que le comentaba en el vestíbulo esta pintura se encontró en muy mal estado por lo cual no fue posible recuperarla en su integridad por lo tanto se determinó dejar algunos espacios como una muestra de cómo fue el sistema decorativo y el resto pues pintarlo con otra tonalidad pues con una tonalidad similar lo que les comentaba anteriormente esto es una exploración realizada sobre el techo en donde encontramos que el tono es un tono amarillo similar a lo que encontramos en el techo en algunos de estos entre la unión entre el techo y las paredes encontramos estas molduras realizadas en yeso pero también en otras llamó la atención que era como unas canaletas en donde por ahí donde cruzaban los cables eléctricos los cables para la iluminación eléctrica que fue gran novedad que tuvo el teatro Colón y lo que ya comentó Max el palco presidencial también pues aquí están las referencias dentro del contrato que decía que tenía que ser muy diferente tenía que ser especial lógicamente a los demás palcos tiene sus elementos que sobresalen encontramos el cóndor y el escudo nacional todos estos elaborados en yeso y decorados con la minilla de oro desafortunadamente bueno aquí tenemos algunos ejemplos de cómo era el sistema decorativo del palco presidencial si ustedes alcanzan a observar aquí hicimos una pequeña exploración sobre el escudo para determinar las características del dorado este pues estaba en muy mal estado era una capa muy delgada y creo que más adelante va a aparecer repito hay una historia que es medio chistosa porque resulta que Facchini dentro del contrato decía que él tenía que traer a los expertos en cada una de sus técnicas lógicamente pues trae a Mastellari para la pintura del plafón a Menarini también para la pintura mural y dentro de estos trae a los señores Tempestini y Fracassini que serían los encargados de realizar todo el hojillado del Teatro Colón mandan todos los elementos los libros las hojillas el aglutinante pero resulta que cuando le llega aquí a Bogotá pues ellos tienen un problema porque no lo pueden aplicar y resulta que hacen unas cartas a Europa para comentar de que este aglutinante pues está en muy mal estado pero que ellos comentaban también que los doradores italianos que no sabían dorar con esta técnica que les habían mandado considero que de todos modos esto fue una de las causas porque los dorados en el Teatro Colón pues no lo encontramos de muy buena calidad sino que estaban en una capa muy delgada y muy perdidos en cuanto a los palcos como les comentaba también en las exploraciones que realizamos uno la fotografía del costado izquierdo corresponde antes de la intervención que es la tela con este sistema decorativo y bajo esta aparecen dos capas de papel de colgadura con un acabado en terciopelo también aunque no se no se recuperó lo podemos apreciar aquí un zócalo rojo como a una altura de 70 centímetros que tenían todos los palcos desafortunadamente este color pues estaba sobre este color se le colocaron una pintura mineral y esta pues fue imposible recuperarla fue eliminarla y recuperarla este sistema decorativo en cuanto a las columnas de los palcos también se hizo todo el proceso de recuperación cromática se eliminó toda la pintura que cubría en este costado aquí es donde dice ferrería la praera 1888 es similar al que encontramos en los diferentes como les he dicho en las cariátides en los en el arco de boca y también en la cornisa que enmarca todo el plafón de donde se encuentra la pintura mural este tono estas ménsulas que son las que separan los dos diferentes palcos es un tono naranja similar a lo que hemos encontrado y a lo que hemos referenciado tanto en otras partes como es los antepechos o también los colores que encontró y que Patricia comentó que se encontró en el plafón bien aquí podemos encontrar nuevamente o sea que con base en dos colores como repito nuevamente este tono como naranja y el verde aplicado como a modo de tintilla como decía en el contrato fue como se realizó todo el proceso de colación aquí como les comentaba dice empapelar con el papel especial de su pelo que será venir el color que indica el arquitecto las divisiones y fondos de todos los palcos esto bueno resulta que aquí llama la atención y que creo que no se ha comentado el arquitecto encargado de la obra a principios en el año de 1885 89 y principios de los 90 pues era Pietro Cantini posteriormente él creo que fue por problemas económicos si no estoy mal no le siguieron pagando pues él quiso seguir trabajando como director y trabajó a donores pero desafortunadamente por otras circunstancias él salió y fue reemplazado por el señor Alfonso Bonpensier que para el año de 1895 era el que estaba encargado de la obra de la finalización del Teatro Colón aquí él hace la referencia de que está pidiendo todo lo referente a las telas para el cortinaje lo que tiene que ver las argollas los alambres varillas con lo que se va a terminar de decorar los 75 palcos aquí entonces aparece el cortinaje que también fue en rojo y en amarillo tal como se lo dice en el contrato de Bonpensier bueno aquí está a lo que les comentaba se necesitan dice en la fecha de 15 de junio de 1891 el arquitecto Pietro Cantini solicita la mayor brevedad el envío de los libros de oro mordiente y papel de colgadura ya que los espacios están listos para intervenir y los obreros traídos de Europa están próximos a llegar te repito por la presente suplicando lo ordeno lo más pronto posible puesto que el señor Ramelli aguarda de un momento a otro la llegada de los obreros que pidió a Europa según su contrato y bajo la base que en la misma época llegaba aquí el oro se necesitan pues 4.000 libros de hojas advirtiendo que sean de superior calidad y grueso para que pueda lavarse y la cantidad suficiente de mordiente para la cantidad de oro avisando que el dorado debe hacerse sobre ornamentación de yeso al mismo tiempo debe pedirse a París 400 rollos de papel de colgadura terciopelada sin ningún dibujo o cuanto más en pequeños golpes de oro lo que les comentaba anteriormente la elección del color del papel que es para los palcos del teatro la dejo al bien gusto de usted teniendo en cuenta que se le umbrará con luz eléctrica esto pues lógicamente que en una carta anterior que se había que se decía que no encontraban el papel solicitado por Cantín en respuesta a lo anterior pues el señor Antonio Sanper dirige la siguiente carta al ministro dice nos recomendó recibir de los fabricantes y despachar al administrador de la aduana de Barranquilla los muebles cortinas y demás enseres que ha tenido a bien pedirle bueno dice fue necesario mandarlos dice que fue esto fue necesario mandarlos fabricar especialmente y por eso no podrán embarcarse antes del 15 de septiembre y hoy tenemos el honor de informar que su pedido de oro en hojas para dorar mordiente para aplicarlo y papel de colgadura pedidos para el teatro nacional en su nota 317 sección segunda de junio 19 será despachado en el vapor francés que saldrá el 22 y de burdeos el 26 presente no fue posible encontrar en existencia el oro en hojas de calidad y grueso que recomienda el señor director del teatro en existencia solo se consigue la calidad corriente y muy delgada ha sido necesario mandarlo fabricar especialmente dice por lo anterior expuesto considero que la calidad de oro no fue la adecuada lo cual se refleja en la mínima cantidad de oro cantidad de hojilla encontrada y su estado avanzado de deterioro presentando en la actualidad todo ello sumado a que según documentos de la carta de enero 13 de 1982 enviado a Antonio Samper y compañía por Carlos Uribe histórico los obreros italianos contratados para realizar el hojillado de las decoraciones desde el teatro no tenían el conocimiento ni la experiencia del mordiente enviado para tal labor entonces fijémonos que aquí pues fue uno de los dos de los grandes problemas que se tuvo en el hojillado para el telón para el teatro Colón ejemplo de esto pues lo podemos observar aquí se hicieron unas exploraciones en donde la hojilla de oro como estoy señalando en este sector presenta es muy delgada y presenta bastantes pérdidas al igual que aquí esta hojilla pues está en muy mal estado en lo concerniente a estos elementos decorativos que eran de hombre y mujer de estas ménsulas en alguna época se realizó la intervención y se le colocó fue una hojilla rojiza pues de muy mala calidad que tenía mayor cantidad de cobre y por eso se está degradando de esa manera las exploraciones que se realizaron aquí podemos encontrarlas hallamos todo lo concerniente a este pequeño zócalo que estaba a nivel de estas ménsulas al interior de cada uno de los palcos el color verde que se recuperó en su totalidad en algunas tonalidades aquí podemos encontrar las diferentes intervenciones el color verde superficial antes de su intervención un tono gris que en alguna época estuvo pintado y finalmente encontramos la decoración original los palcos de prosenio también se habla del sistema decorativo similares imitación mármol que se recuperaron en su totalidad estos tonos grises que en alguna época fue colocado pero que bajo estos encontramos este tono verdoso que corresponde al tono original llama la atención también que todo lo que tiene que ver al borde de platea este elemento del zócalo que está hoy marmolizado en imitación mármol fue pintado en ese tono rojo colonial dentro de las exploraciones encontramos que tenían este sistema decorativo en la parte inferior en esta fotografía lo que comentaba Max aparece del aire acondicionado aquí fue mutilado se cortó parte del sistema decorativo pero posteriormente en el proceso de restauración se selló este elemento y se recuperó esta decoración una de las fotografías ya finales donde podemos evidenciar cómo quedó aquí en donde señalo se muestra la diferencia en donde se dejó de lo que se concerniente a la columna y el fondo de de los muros toda esta parte del vestíbulo se recuperó según teniendo como base pues las exploraciones y todos los elementos encontrados en la parte de las fotografías aquí en esta parte encontramos que las molduras perdón los elementos decorativos que simbolizan las cuatro estaciones fueron recuperados se le eliminó el dorado y recuperado su policromía original otro detalle de los diferentes palcos y el arco de boca bueno por este lado Sandra muchas gracias Héctor muchísimas gracias a ti realmente estamos sorprendidos con toda esta historia que nos has contado creo que hemos aprendido un montón de todo lo que ha pasado para que fuera posible la restauración del Teatro Colón y que increíble poder ver esa obra soñada de Pietro Cantini y de todos los artistas que trabajaron en el Teatro Colón como Luigi Ramel y como Menarini para poder ver hoy en día renaciendo esa obra tan impresionante quedamos gratamente complacidos con tu presentación muchas gracias muchas gracias bueno y ahora nos vamos a la presentación final nos vamos con la restauradora de bienes muebles Helen Quiroga Mora ella es restauradora de bienes muebles de la Universidad Externado de Colombia actualmente trabaja en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural trabaja en gestión asesoría y administración cultural pública y privada ha sido interventora administrativa y técnica de procesos de intervención de bienes muebles en contextos arquitectónicos es experta en el manejo de colecciones de bienes muebles montajes y exposiciones y es docente en patrimonio cultural y técnicas ancestrales nos acompaña la restauradora Helen Quiroga te falta la cámara ahora sí ya perdón hola muy buenas tardes perdón no había encendido el micrófono ¿están viendo la presentación? sí pero no te vemos a ti ay ok audio ahí ¿me están escuchando? sí te escuchamos bien ahora sí buenas tardes a todos bueno como estamos pasaditos de tiempo voy a pasar rápidamente por la intervención de varios bienes muebles dentro del Teatro Colón que no si bien son muy importantes nos ayudan a ahí está que ayudaron a complementar toda la intervención del Teatro comenzamos básicamente con las sillas del Parco Presidencial estas son unas sillas del siglo XIX que tuvieron una intervención doble de dos restauradores la parte de madera la intervino restauradora belga Philippe Chateau y especialista en restauración de muebles y la parte de textiles nos colaboró la restauradora Mara Victoria Galvez pero aquí tuvimos un inconveniente y ahora les comento qué fue aquí ven ustedes pues básicamente los daños que tenía toda la la silla tenía pues estas sillas la tapicería ellas fueron intervenidas en el año 1966 y los textiles originales fueron cambiados por unos de muy regular calidad que son los que ustedes están viendo acá ven ustedes aquí en las fotografías los deterioros las abrasiones las pérdidas de dorado y de bol rojo que tenían las sillas así como que durante la intervención cuando ven ustedes acá le fueron puestas tachuelas y puntillas muy muy grandes lo cual dañó la parte superior de la madera por lo que fue necesario reemplazar en todas las sillas la parte superior de la madera que ustedes están viendo aquí durante el proceso aquí ven el proceso de desmontaje cuando fue necesario hacer el ajuste de las sillas hacer la recuperación de todos los dorados aquí está el bol rojo y el dorado en las sillas nuevas y este es el resultado final de la parte de madera aquí están los textiles que les comentaba que fueron reemplazados en 1966 de los originales no se sabe qué pasó con los originales estos como también ven están en muy mal estado ven ustedes que se habían perdido muchos hilos de 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 un trama entonces se veían pues realmente muy muy mal pues muy deteriorados había manchas de adhesivos esto es un adhesivo de contacto tipo boxer que se veía aquí también y piezas muy muy sucias infortunadamente estas sillas las tapicerías como eran de uso eran utilitarias se siguen utilizando entonces se tomó la determinación de que lo mejor era reemplazar las tapicerías se restauraron por completo las maderas pero las tapicerías se cambiaron y como ven ustedes este es el el resultado final las tapicerías son nuevas son belgas son recientes pero es la misma fábrica que hizo las tapicerías originales del del teatro seguimos con les estaba comentando esto aquí no me voy a detener mucho porque básicamente las mismas técnicas de la pintura mural que les comentó Patricia Caicedo estos son los salcos del prosenio y de platea aquí había un deterioro muy grande por fugas de tuberías de agua que ustedes están viendo aquí por ejemplo esa intervención la llevó a cabo la fundación para la conservación y restauración de patrimonio cultural Funcores en cabeza de Juan Guerrero aquí fue necesario hacer el reemplazo del soporte de de filas textiles que nos comentaba Patricia que era el mismo muy parecido al que estaba en el panco de platea fue necesario hacer el reemplazo y como ven ustedes aquí los ductos y toda esta ductería también influyó en el estado de conservación de las pinturas ven ustedes acá todo el proceso de intervención los resanes de los celos rasos de los pacos de platea aquí ven ustedes el proceso y ya el resultado final en estos palcos estos como les comentaba había fugas de problemas de humedad bastante importantes razón por la cual esta fotografía que ven ustedes acá tiene muchísimas manchas y estas manchas son de ataque biológico que fue necesario hacer una intervención de desinfección del del pañete del revoque del elucido de la pintura mural y posteriormente la eliminación de estas manchas y la reintegración cromática que ustedes ven acá el resultado final en el mismo sentido también fue necesario hacer poner unos tensores para sostener la pintura mural al soporte de fibras textiles de fibras naturales que vieron ustedes en la diapositiva pasada este es también en parte del proceso que también estuvo a cargo de funcores de la intervención de los celorrasos de los pactos de platea en donde y los el pacto presidencial donde ustedes pueden ver básicamente que fue objeto también de muchos repintes que fue necesario liberarlos ustedes están viendo acá aquí vemos detalles de la aquí arriba de la limpieza aquí de los resanes aquí de la consolidación que fue necesario hacer en las grietas y en las fisuras que presentaba la pintura mural ven ustedes aquí el proceso de limpieza a la izquierda la pintura limpia a la derecha antes del proceso de limpieza aquí también ven ustedes el proceso de limpieza se ve perfectamente el límite de la zona que está limpiando la restauradora sino que hace falta por limpiar esta también la intervención del palco del palco presidencial no voy a ahondar más sobre ya comentaron mis compañeros sobre las guirnaldas aquí fue necesario si ustedes ven todo este borde en todos los palcos es una figura repetitiva que en muchas zonas se había perdido entonces se recurrió a hacer una reintegración con un stencil para poder hacer más fácil el proceso y mucho más rápido ven ustedes aquí los faltantes que presentaba la pintura mural aquí están los procesos de limpieza de consolidación de reintegración cromática finalmente y este es el resultado final si ustedes ven que ya las manchas que se veían y que molestaban tanto y que no permitían la lectura de la pintura mural que ven en esta primera fotografía ya se han desaparecido en esta y ya se ve mucho más armonioso y al estar ya el conjunto completo con los antepechos y todas las yeserías que nos acaba de comentar Héctor pues ya se veía el conjunto mucho muchísimo mejor no me voy a detener mucho solamente les voy a comentar aquí dos datos que para complementar lo que dijeron mis compañeros esta lámpara de cristal tiene un peso de 450 kilos mientras que la lámpara original de Ramelli que restauró Héctor Prieto pesaba solamente 120 kilos entonces la diferencia de peso también estaba afectando tanto la pintura la pintura mural del plafón de platea que comentó Patricia ampliamente así es que seguimos aquí está ya la lámpara de Ramelli perdón terminada y parte del sistema de luces LED como les comentaba Max al principio de colores que puede dar el ambiente que quiera en la platea y en la sala del teatro aquí están las sillas de los palcos de platea estas sillas la intervención la hizo la Fundación Escuela Taller de Bogotá aquí les muestro parte del proceso era el estado de conservación de las sillas que era bastante deplorable estaban pues obviamente dañadas las tapicerías los resortes la madera tenía también bastantes problemas estas no recuerdo el número exacto de sillas pero fue un trabajo bastante grande como ven ustedes aquí los deterioros eran bien importantes en todas las sillas además por intervenciones que ya se habían retapizado en varias ocasiones lo que provoca que la madera se astille y se abra entonces en muchas ocasiones fue necesario reemplazar buena parte de las maderas de las sillas aquí ven ustedes el proceso de intervención que se hizo se trataron de mantener la técnica de tapicería de las de las sillas razón por la cual ven ustedes todas estas fibras naturales el textil el yute que tenía las sillas originalmente y ya ven aquí ya en las fotografías finales la el proceso ya de tapicería y la limpieza y finalización de las piezas de bronce que están en las patas delanteras de todas las sillas aquí ya ven ustedes la parte la parte posterior de la silla ya una vez finalizada la intervención esta es la eliminación de los entelados de los palcos como les comentaba Héctor que estaban todos los palcos con un papel en gamusa que fue eliminado y nos encontramos con que todo en casi todos los palcos había dibujos firmas oraciones agradecimientos en graffiti perdón en grafito de las personas que trabajaban en el teatro el proceso pues eliminó mecánicamente todos los los entelados de los palcos y en esta última fotografía ven ustedes ya el cuerpo de palcos completamente desnudo blanco y limpio y este palco de la mitad es el palco número 8 del primer nivel que en este fue en que se hicieron absolutamente todas las pruebas tanto de colores o todos los ensayos que se querían hacer se hicieron en este palco eso quedó ampliamente documentado porque pues no es un palco para con posterioridad se puedan hacer una investigación histérica o de pronto sí para saber todas las decisiones que se tomaron durante la intervención del inmueble durante la intervención perdón durante la documentación se encontró el diseño original de estas barandas del acceso a la platea durante la intervención se independizó el acceso a la platea en la puerta central razón por la cual aquí inicialmente Max me corrige habían unas dos dos peldaños dos escalones al lado y lado que se eliminaron y por lo tanto fue necesario poner esta baranda para limitar y para evitar pues el acceso a la platea que fuera directamente del vestíbulo hasta la platea y con base en el dibujo que no lo tengo creo que lo tiene Patricia Caicedo se hizo se mandó a hacer con base en ese diseño original se mandó a hacer la baranda del acceso de platea que es dorado que es el que ustedes ven aquí ya durante la intervención finalmente resulta que los también se intervinieron los pasamanos de los palcos como les comentó Héctor les comentó Max al principio estos pasamanos estaban cubiertos inicialmente con el mismo terciopelo rojo que cubría tanto las paredes como las silleterías y lo que se hizo fue rescatarlos inicialmente estos estos pasamanos estaban rellenos de crin de caballo lo que se hizo fue recuperar la crin se desinfectó se limpió se desinfectó y se recuperaron se volvieron a colocar todas estas crines de caballo aquí como le estamos viendo en la fotografía en el centro se cubrieron con materiales contemporáneos con una espuma con tela de algodón y se cubrieron con cuero como vemos aquí a la derecha pero la intención era mantener y recuperar el relleno original que eran las crines de caballo que tenía en todo el teatro y de hecho las crines están ubicadas en todos los pasamanos de los palcos Héctor ya les comentó esto no quiero detenerme mucho tampoco esta fue la recuperación que se hizo de los marmonizados en la platea como ven ustedes esta es la misma las zonas de faltantes que fueron muy muy grandes aquí vemos una zona que estaba muy deteriorada y esta es la zona ya después de la limpieza aquí arriba vemos un antes y un después de las zonas que presentaban mayor pérdida en los marmonizados de la platea ya es en esta en esta área colaboró la restauradora Yolanda Pachón y Luz Delia Bortes que fueron quienes intervinieron esta sección este es bueno este aunque no hizo parte de la intervención del año 2010 si se hizo dos años después en el 2012 la intervención del telón de boca del teatro Colón que les estaba comentando Héctor aquí vemos varias partes de la intervención que se hizo una limpieza superficial bueno primero el desmontaje por completo fue necesario hacer una plataforma horizontal muy grande que cubría todas las sillas del palco para poder hacer una superficie lo suficientemente amplia y nivelada para poder intervenir el telón de manera horizontal y no en vertical porque pues obviamente es la pintura de caballete más grande del país que tiene alrededor de 100 metros cuadrados entonces fue necesario hacer la plataforma que ustedes están viendo en la parte en la figura perdón en la fotografía aquí en el centro aquí pues obviamente la limpieza superficial todo el proceso que se hizo el telón presentaba una falta de herencia muy importante en toda la parte inferior y en los laterales se hizo una consolidación también en todo la en todo el telón enfatizando justamente en esas zonas aquí vemos parte del proceso tanto de consolidación aquí los resanes que se hicieron también en las zonas la instalación de tensores en los laterales para tratar de ayudar a mantener el telón en un nivel de tensión que permitiera que no se deformara tanto y por lo tanto que se conservara de mejor manera aquí hay rápidamente les comento fue necesario hacer tanto en la parte superior como en la parte inferior unos refuerzos en los que se pasaba un paral tanto arriba como abajo para mantener la horizontalidad y la el el plano de todo el telón que fueron pues se hicieron dos costuras muy largas de los 11 metros de largo que que tenía el telón aquí vemos este este refuerzo que se puso fue como una como un bolsillito que se le se le hizo y en la parte posterior se colocaron también estos elementos que nos ayudaban a mantener también el plano del telón el telón también presentaba unas repintes importantes sobre todo en las figuras que estaban en los en los extremos precisamente por el paso de la gente al lado y lado y por ejemplo en este caso que era el de Margarita estaba la cara muy pues con un repinte importante y después de que se le hicieron todos los análisis y los estudios nos dimos cuenta que había un el deterioro era muy pequeñito en el área del ojo pero a alguien al tratar de corregir el deterioro que había en el ojo pues simplemente se fue el repinte se fue extendiendo se fue extendiendo y cubría el cabello y durante la intervención la restauradora ahí tuvimos oportunidad de trabajar bajo la dirección de Rodolfo Ballín cuando tuve el privilegio de trabajar con Héctor Prieto con Miren Meneses con Yolanda Pachón ella hicimos la se hizo la limpieza la eliminación del repinte y apareció que la cara y el cabello tenían un peinado muy bonito y se hizo la recuperación y la reintegración de esta zona y el resultado final no encontré la fotografía final se las quedo debiendo porque el resultado fue muy muy importante aquí ya vemos al final las fotografías del barnizado que fue necesario hacer porque el telón estaba muy muy reseco y de alguna manera para humectar y para proteger la pintura y para devolverle un poquito también de plasticidad a la pintura y que no se siguiera levantando ni siguiera teniendo problemas de de craqueladuras y desprendimiento de la pintura entonces aquí ven ustedes las fotografías del proceso de barnizado y esta es ya la fotografía final ya cuando estaba montando el telón ya para para finalizar aquí ya otra cosa que también se hizo en el teatro muy importante fue la recuperación de los dorados de todas y cada una de las puertas de estas molduritas que ven ustedes acá se hizo la recuperación del dorado de todas las puertas así como la restauración de todas las cerraduras de puertas y ventanas de de todo el teatro que también contamos con un equipo bien bien importante que nos ayudó en en todo esto esta obra fue realmente muy grande Max me corrige alcanzamos a estar cerca de 100 personas al tiempo en obra y es de los trabajos de más satisfacción y de los más gratificantes de los que he tenido el el privilegio de estar y bueno pues básicamente ya les contaron plenamente cuál fue la intervención que hicieron mis compañeros y les contaba así muy muy por encima porque realmente hay muchas cosas que contar y que profundizar y esperamos poder tener la la opción de hacerlo con un poquito más más de tiempo en una próxima oportunidad yo les agradezco muchísimo y bueno pues muchas gracias Helen muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en una en este nuevo webinar realmente siempre tu presencia es gratificante ese amor por el patrimonio es muy bonito ¿no? ese amor con el que se habla esa pasión con la que se habla por la intervención y por la restauración y por el reconocimiento de todo el patrimonio cultural que nos rodea bueno ahora invito a todos nuestros conferencistas a que abran sus cámaras tenemos algunas preguntas que hemos recogido a lo largo del webinar y bueno muchas felicitaciones saludos de muchas partes del mundo que chévere poder contar con todos ustedes y de nuevo pues el agradecimiento especial ¿no? bueno empecemos para Max desde nuestro curso proyecto integral de patrimonio nos preguntan los estudiantes ¿cuál fue el reto más importante a la hora de intervenir el teatro Colón? Max creo que está sin audio sí el reto más importante perdón el reto el reto más importante de la intervención fíjate que fueron dos uno al principio el monumento fue tan tan imponente el respeto de todos los obreros de todo el equipo de la obra de todo el mundo que le tenían era absoluto a la edificación por lo que tú quieras y una parte difícil fue vencer el miedo que tenían todos desde el obrero más humilde hasta el profesional más encumbrado todos tenían miedo de intervenir entonces tocó reunirlos y decirles bueno este es un edificio como cualquier otro no lo vamos a dañar así que ánimo y ahí fue cuando empezaron a desbaratar porque los tipos daban un cincelazo en un ladrillo y se quedaban ahí y no pasaba nada y ese fue uno de los retos como más de lo agradable que fue todo el trabajo fue ver el respeto que infunde ese teatro realmente lo segundo otro reto fue el manejo como suele ocurrir con estas obras cuando mucha gente interviene y empiezan a opinar por todos lados a nivel de las instituciones mucha gente quería meterle palos en la rueda con buena intención pero que al final resultaban en inoperancia si nosotros sabíamos para donde íbamos es decir hubo momentos en que las grandes porque el teatro se hizo además con múltiples reuniones con todas las entidades encargadas del patrimonio hubo momentos en que trataban de algunas personas de meternos en lo que pensaban y creían que era lo mejor para el teatro por ejemplo salieron un día empezando el teatro que ya tenían decorador de interiores y yo como así que decorador de interiores y nos tocaron unas peleas muy duras otro reto fuerte dentro de eso fue rehacer y hacer un proyecto totalmente nuevo debido a que previamente habían hecho varios ensayos del proyecto pero ninguno había sido con el carácter de arquitectura teatral sino con muy buenas intenciones pero que resultaba totalmente inapropiado entonces fueron cosas especialmente lo más difícil fue la relación con las personas que nos tocaron de la entidad donde les decía miren el teatro va a quedar mal y el que va a quedar en la Plaza Bolívar voy a ser colgado yo y el equipo interdisciplinario que era es de primera línea todos los profesionales como vieron son de primera línea pero cuando el teatro quede terminado todos van a salir en la foto y así fue al final después de todas esas luchas comités peleas es más nos hasta embarcaron unas peor zonas teóricas a teorizar el teatro si la obra te da lo que es teorizaciones que a la larga no sirvieron de absolutamente nada teniendo nosotros todo el criterio de lo que íbamos a hacer para eso cada uno de los que estás viendo acá somos especializados en nuestras materias tenemos una amplia experiencia y entonces la duda aunque con buenas intenciones de los funcionarios pues no fue no fue otro reto al final cambio de administración el problema de las obras públicas son los cambios de administración llega una nueva administración y la nueva administración no quería le parecía terrible tenían miedo y una anécdota es que el día de la entrega del teatro trajeron siete días antes a los técnicos de la ópera de Colonia que porque el teatro había sido terrible llegaron alemanes llegaron se sentaron con nosotros que hicimos hacer una presentación y explicar los tipos no quisieron para nada entonces que hicieron se fueron los dejamos solos caminaron con las cucarachas por todos lados a los siete días había gran reunión de periodistas porque iban a dar la noticia que ese teatro había y nos iban a todos a colgar a todos y el resultado de los tipos había una reunión abajo en el ministerio me acuerdo muy bien en la oficina del ministerio para dar con bombos y platillos o la decapitada de todos nosotros y llegaron los alemanes que son muy pragmáticos y dieron un informe fuera que venían con las setas así cuando llegaron al teatro dieron un informe de cuatro páginas y en las cuatro páginas daban una felicitación a todo el equipo por el profesionalismo por la altura que estaba a nivel de lo mejor a nivel de teatro que se estaba haciendo cada intervención desde lo técnico hasta lo de bienes muebles hasta lo inmaterial lo material todo todo fue una intervención tan cuidadosa que los alemanes nos felicitaron realmente después de que nos iban a capacitar a decapitar entonces la inauguración o la rueda de prensa que tenía el ministerio terminaron haciéndola ahí sí con grandes bombos y platillos en el escenario felicitando a todo el mundo a nosotros no felicitándose ellos los que dieron la plata pero que nunca estuvieron ahí entonces eso son 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 cosas que no solo sucede por el teatro sucede en muchas edificaciones donde el trabajo no se valora al obrero no se valora la especialidad no se valora no se valora las manos se vieron fotos de todos agachados de de María Patricia en el plafón casi como Leonardo da Vinci en sus grandes murales casi acostada en una plataforma Héctor agachado antes no terminó con dolor de espalda con ese telón y así en el recorrido pero sabes que fue lo importante más de lo difícil fue la sinergia que se desarrolló entre todos los profesionales que intervenían efectivamente fuimos más de 100 en un momento tuvimos 180 personas trabajando como hormigas entre obreros profesionales equipos fue una cosa bastante digamos satisfactoria la coordinación de todo fue fundamental todos aportamos durano de arena y fíjate algo común de los cuatro que hemos intervenido el amor por el oficio y el amor por hacer las cosas y creo que esa fue la raíz del éxito sí realmente es genial la intervención no hay otra palabra genial qué joya tan bella que tenemos en Bogotá y en Colombia este Teatro Colón es precioso y qué excelente labor la de todos los profesionales que intervinieron en él y hablando de recursos Max nos pregunta María Teresa Santa Cruz Miranda cuál fue el valor total de la restauración del Teatro Colón el valor final fue de once mil y pico millones de pesos en el año dos mil once o sea no fue un costo después de haber desbaratado el teatro que se pudo percibir en las fotos que se presentaron pero pero mira el reto más grande que tuvimos fue este ahora haciendo memoria ya dijimos los tropiezos el reto más grande fue que teníamos tres años fue una carrera contra el tiempo en qué sentido en que el proyecto lo tuvimos que rehacer después de una fuerte oposición donde de los tres años se nos fueron siete meses mostrando y demostrando que la intervención que se requería era de otro tipo que estaban a punto de sacar licencia de construcción pero que no funcionaba desde ningún punto de vista entonces fueron siete meses perdidos de tres años en pelea en que igual enfrentados a toda una institución con todos los jurídicos con todo lo que tú quieras tuvimos que demostrar que teníamos razón en que no podíamos hacer una intervención porque lo que nos habían entregado no era apropiado para el teatro fue lo que dije al principio una cosa es que somos arquitectos y otras generales o médico general y otra cosa es el especializado en cáncer entonces una vez que logramos ese escollo vino otra carrera de los tres años vinieron seis meses de carrera tres para preparar un proyecto lograr las aprobaciones en tres meses más o sea duramos año y medio para lograr obtener una licencia de construcción y eso que viste y con ese número de gente fue año y medio trabajando días días enteros fines de semana para nosotros para ninguno existió ni vacaciones ni puentes ni salidas fue año y medio en que acabamos de diseñar hasta el último momento diseñando hasta el pirlán de entrada de los palcos por ejemplo todos fue algo algo maravilloso era un equipo tan armónico tan bien logrado tan tan serio tan riguroso en todo lo que nos enfocamos realmente a pesar de las desviaciones de teóricos y gente que llegó a benediza el proyecto como para empujar cuando los tipos hagan cosas nosotros llegamos lejos porque es que las edificaciones al igual que una obra de arte como la que mis colegas están mostrando cada una tiene su propio sentido y su propia intervención no es una receta cocina entonces eso fue lo más difícil lo más difícil fue la carrera contra el tiempo hacer una obra de 11 mil millones de pesos de esas condiciones en año y medio porque año y medio fue discusiones y proyectos fue 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 el reto más grande que tuvimos teníamos control de programación a propósito eso era como un relojito coordinación histogramas la gente de obra era experimentada la gente de diseño era joven integrar los dos equipos también fue otra cosa y ahí cada uno aportó su grano de arena jorge enrique gutiérrez molano nos dice excelente conferencia y presentación muchas gracias por estos espacios la arquitecta prisila camargo nos dice qué buena presentación arquitecto aprendemos mucho gracias por acá una pregunta para maría patricia nos dice johan sebastián gutiérrez pueden aclarar un poco cómo funciona un análisis estratigráfico claro que sí mira un análisis estratigráfico es tomar un pedacito de capa pictórica milimétrico y se va al laboratorio y se hace la lectura con un microscopio el encilla recuerda un microscopio electrónico y se saca la cantidad se muestra la cantidad de capas que componen tu micrófono apagado y muestra la cantidad de capas que compone esa superficie además nos muestra además de las capas la característica del pigmento y los aglutinantes de cada uno de estas capas básicamente eso es el análisis estratigráfico eso es microscopio electrónica abarrido patricia eso Fernando Santibáñez nos pregunta también para María Patricia buenas tardes ¿cómo hicieron para quitar la humedad del todo en las piezas intervenidas? la humedad se quitó cuando el trabajo de restauración de cubierta se concluyó me imagino que la pregunta del del joven es las manchas de humedad me imagino las manchas de humedad como hicimos una cantidad de pruebas algunas se retiraron con barrido o con pincel o brocha y las otras que estaban más impregnadas en la superficie pictórica hicimos unas pruebas con paraloid el cual resultó perfecto al 1 y al 2% disuelto en silol esta superficie solamente donde estaba la mancha se aplicó esta solución hasta lograr la la superficie pareja o sea hasta lograr una lectura pareja de la superficie manchada con la original y desde la red nacional de vigías del patrimonio nos pregunta María Patricia hasta dónde se debe intervenir para que no se pierda la originalidad y se conserve la pintura mural hay un término que empleamos y es el término de la mínima intervención el termo el término de la mínima intervención es intervenir hasta el momento en que la el elemento que estamos restaurando lo requiera no pasar esa no pasar el límite es intervenir únicamente donde hace donde es necesario no hacer una intervención general si no es necesario hacerlo es la mínima intervención nos dice Eliana Rueda excelente intervención en el plafón Yaira Rincón cómo se muestra la importancia de la investigación para la restauración sin esos documentos hubieran podido tener desaciertos lamentables José Reinaldo Tibaduiza nos dice muchas gracias excelente Mario Germán Caicedo mucho rigor investigativo previo a la intervención Ricardo Uribe muy bello trabajo muy delicado y detallado Doris García estas clases de pintura en el patrimonio hacen mucha falta María Consuelo Plazas excelente trabajo uno no se imagina todo lo que hay detrás de los resultados si no vemos el deterioro y el proceso no logramos entender la magnitud de la labor realizada y valorar los resultados Laura Echeverde increíble todo este trabajo saludos desde México Henry Duarte hasta que no le cuentan a uno cómo son las cosas no se entiende qué implica cada actividad realizada arte oficio y mucho esfuerzo para disfrutar de esta clase de obras por acá preguntas para Héctor ¿cómo solucionaron esos faltantes en la hojilla de oro? después hay dos partes uno se realizó un análisis del estado actual en que se encontraba esa intervención de la laminilla que tenía entonces se determinó conservarla y en las partes en donde tenía faltantes por equis y motivo se utilizó una pintura acrílica de marca Maymeri de muy excelente calidad y se reintegró con este material ejemplo de esta calidad del material es que ya lleva 13 años y uno puede pasar en este momento al Teatro Colón y el estado en que se encuentra es excelente y otra pregunta que nos hacen desde el posgrado en gestión y revitalización para el paisaje de la ciudad y el territorio una pregunta también para Héctor ¿dónde se encontraron todos los archivos de las correspondencias para poder obtener la historia de la decoración ornamental del teatro? en el archivo histórico de la nación ahí ustedes pueden ver en el documento que yo paso en la presentación ahí están los tomos está la bitácora de Pietro Cantini donde habla toda la historia del teatro Colón de todas las cartas los pormenores que es mucho pero pues en este momento pues uno podría comentar y podríamos durar horas aquí comentando está los tomos 803 804 y 913 no estoy mal que es lo referente a la pintura mural lo que tiene que ver con Pietro Cantini y con Luigi Ramelli sin embargo hay otros tomos que tienen que ver con la parte de arquitectura en donde comentan están los gráficos de las carpinterías de los cerrajes incluso están todas las piedras como fue lo de los contratos con los canteros de las medidas de los tipos de piedras que deberían llevar porque eso fue como todo un conjunto que se iba llevando para armar todo esto todo eso está muy bien documentado archivo histórico de la nación nos dice Eliana Rueda un estudio muy juicioso y técnico María Victoria León teniendo en cuenta las tres intervenciones se nota la importancia de las bitácoras en estos procesos que triste que se estén perdiendo las bitácoras a mano y los sketch me imagino que se refiere a todo lo que hacemos desde el programa de arquitectura y en muchas otras profesiones que siempre casi siempre dejamos bitácoras de todas estas intervenciones pero pues ahora hemos pasado mucho a la digitalización de procesos y de proyectos y hay muchas anotaciones documentación técnica que realmente se usa y se utiliza y se busca es en obra es que claro una intervención de estas y ya lo veíamos con la intervención del Teatro Colombia Coruña en el webinar pasado que le hacían una pregunta al arquitecto que nos hacía la presentación que por qué no se utilizaron como tantas técnicas de BIM para haber coordinado todo el proyecto y él nos decía lo hubiéramos podido dibujar todo claro que sí pero lo que pasa es que cuando llegas a obra y destapas cada vez que destapas algo hay un problema técnico para solucionar entonces entiendo mucho pues como esa observación de María Victoria para Max Ojeda en ese mismo sentido de la observación de María Victoria a la hora de realizar la intervención ¿cuáles fueron esos descubrimientos con los que tú no te esperabas que te ibas a encontrar? ¿Tienes el micrófono apagado? Ya Había muchos mitos del teatro uno de los mitos tiene que ver con el trabajo que hizo Héctor en el sentido en que yo no sé de dónde surgió una corriente que decía el telón de boca del Colón era espectacular pero que era el segundo más lindo del mundo porque el primero estaba en Buenos Aires porque se equivocaron y los cambiaron y ese era uno de los mitos otro que debajo del escenario había una piscina entonces lo que hicimos fueron varias cosas primero el teatro Colón de Buenos Aires tiene 2700 butacas es exactamente tres veces mucho más grande no solo en aforos sino en dimensiones luego eso se cayó de su piso adicionalmente están los los nietos del doctor hombre este este gran doctor que ahora es restaurador o antólogo Cantini es Cantini no sé si te acuerdas Cantini Cantini él conserva unas plantillas pequeñas que son de este tamaño y tú son 30 40 30 centímetros por 10 12 de alto donde lo que hacían era enviar hacer ese telón que lo hizo Gatti en su taller de Florencia el gran pintor de telones ellos lo que hacían era mandar una tablilla y este doctor Cantini conserva esa tablilla original de cómo era el primer bosqueo que hicieron realmente la imagen final de ese espectacular telón restaurado recuperado en su esplendor no era así era de indígenas porque allá le habían contado que aquí andábamos de taparrabo y colgados los árboles como la imagen que todavía tienen muchos españoles y europeos y resulta que llegó muestran al presidente y a su comitiva por las historias que hay precisamente donde él dice que ellos quieren esculturizar a esta gente y que no son no son de ninguna manera un pueblo de indígenas porque todo era silvestre todos desnudos con taparrabo con lanzas con flechas en el coro de atrás ¿qué hace Gatti? Gatti coge las figuras que están adelante y le incorpora todas las figuras más importantes de la ópera del momento entonces ahí están representados traídas o telos bueno Héctor nos puede contar mejor de todas las figuras o Helen o María Patricia entonces lo que hace es que los engalana sin embargo cuando se mira el telón en su en su digamos con detalle en el fondo aparecen los indígenas con lámina pero ya vestidos y con la la selva que los tapa hasta aquí pero ellos el coro era original y todos eran indígenas con taparrabas entonces fíjate cómo los mitos se van desvirtuando por tamaño por comparación por realidad en cuanto a la piscina la piscina sí fue cierta ahí tienes encontramos en los dos extremos del escenario del soto escenario o sea por debajo las las formas de lo que fue una piscina como un un tanque alargado en los dos extremos debajo de todas las pilastras donde se cambió toda la pintura mural y por qué tenía agua porque el agua es el mejor elemento que propaga la onda sonora y entonces eso se usaba y se usaba en los teatros antiguos para aumentar era date cuenta un amplificador porque además le daba entonces ese fue otro de los mitos que encontramos que sí era cierto del resto pues no las grandes transformaciones que hubo realmente no encontramos las personas creen muchas veces que encuentran unos tesoros y encuentran la huaca y encuentran cosas de esas no hasta ahora no hemos encontrado ni una hemos encontrado muchos cadáveres eso sí en los hachos de la iglesia Héctor con todas las que hemos intervenido y en los pisos pero es que hasta 1923 todavía enterraban a la gente dentro de las iglesias pero que hayamos encontrado alguna vez un tesoro eso es muy muy no es cierto entonces ahí tienes es una una exploración científica rigurosa es una exploración donde cada especialista tiene su lugar pero no encontramos nada más en la en la exploración arqueológica se encontraron fueron restos de cerámica siglo XVII cosas realmente muy sencillas pues domésticas cerámica doméstica básicamente fue lo que se encontró y huesos y huesos acuérdense que al principio de la intervención hablamos de huesos de marrano hablamos de del coliseo que la gente era un paseo de olla y cosas de estas pues ahí se encontraron entre todos los vestigios huesos de gallina huesos de marrano en fin pero sí es interesante y apasionante esa historia perdón complementando lo que Max ha hablado del telón si llama la atención es que que cuando los ministros plenipotenciarios pues van a hacer la visita para verlo del teatro Colón y le comunican a Núñez al presidente Núñez resulta que si era la representación de los campesinos y él se disgusta mucho porque no le molestó mucho la representación misma para el país y él hace cambiarlos las representaciones o sea en el primer plano de estos estos elementos que están danzantes estas personas es ahí donde las cambio aquí viene a referencia con ese cuento resulta que nosotros cuando hicimos el estudio radiológico nos enfocamos mucho en ese sector pensando que de pronto íbamos a encontrar esa intervención debajo de lo que se ve a simple vista pero no desafortunadamente no entré no se no encontramos ninguna evidencia de ese sistema decorativo que fue como el primer diseño del telón posiblemente lo que ocurrió es que los pudo haber cambiado o pudo haber borrado o haber quitado tanto la misma decoración o si no de pronto la el soporte desafortunadamente pues no comentamos eso pero el telón está realizado por tiras de 72 centímetros que fueron cosidas son como 12 como 15 tiras a lo largo de sentido vertical de 72 y está dividido por tres partes porque es que resulta que el telón no fue como se creía cuando se mandó de Florencia pasa al puerto de Génova y se embarca pensábamos inicialmente que estuvo que se mandó enrollado él este telón no fue enrollado sino fue mandó fue doblado llega al puerto de Sabanilla y resulta que en ese momento hay como una peste y lo tienen que enviar al puerto Colón y allá dura seis meses guardado hasta que pasa la cuarentena y lo vuelven a traer al puerto de Sabanilla y de ahí pues eso se volvió como un problema nacional como les decía Faschini se encargaba solamente de traerlo hasta el puerto de Sabanilla y de ahí el gobierno nacional se encargaba de traerlo entonces contrata recuerdo que creo que fue por 200 pesos el envío desde desde Puerto Colombia llamémoslo así por todo el río Magdalena hasta Onda y de ahí pues se encargan de traerlo a pura a lomo de buey eso se convirtió en un lo que le digo en un momento nacional en donde la obligación de todas las agencias de telégrafos tenían que estar comunicándole a la presidencia en qué momento estaba pasando el vapor las Américas que era que donde venía el telón de boca ahora una cosa importante en ese telón como bien dice Héctor vino doblado luego la capa pictórica es súper delicada para poder soportar esos dobleces y al mismo tiempo elástica para poder no quedar marcada igualmente entonces era parte del trabajo difícil de lo que le tocó en restauración ¿no Héctor? Sí señor pues el trabajo pues fueron cinco o seis meses delicados como decía Helen fueron un equipo profesionales auxiliares el trabajo pues también tocó hacer la tarima encima de platea el movimiento del telón porque nos tocó movernos en varias ocasiones lástima desafortunadamente no presenté lo que tenía yo del telón de boca pero fue una cuestión muy delicada en donde nos tocaba era como llenarlo por la parte de de entre el piso y el telón teníamos que llenarlo de aire e irlo moviendo para poderlo girar porque teníamos que moverlo en diferentes sentidos porque el sistema también de montaje pues eso implicaba se colocó en la parte superior un tubo y eso era de 12 metros que estaba enrollado y eso se cosó se colocó en el pleno para que no fuese un elemento cortante y eso se introdujo como en una canaleta o sea todo un sistema de amarre entonces para eso nos tocaba girarlo porque los tubos como no teníamos el espacio nos tocaba meterlos por uno de los palcos el palco número 2 para que pudiese entrar a platea y poderlo colocar y luego girarlo nuevamente para colocarlo básicamente junto al arco de boca para después hacer el proceso de visaje que eso fue también espectacular el momento el momento en que se hizo el telón de boca y se colocó en la primera línea de tramoya por acá en lo que les conté en lo que les conté de las manchas de ataque biológico que estaban sobre la pintura mural de los barcos de prosenio si se hizo una desinfección ya se aseguró que el biológico que estaba deteriorando la pintura mural no siguiera latente sin embargo quedaron las manchas quedan los vestigios y eso básicamente se hizo la eliminación de manchas como lo comentó Patricia en la pintura mural cuando las manchas eran de diferente índole pero el proceso de eliminación básicamente el mismo o con borrador o se hace puntualmente limpiando con hisopo o ya cuando no hay manera de eliminarlos lo que se hace es que con color se disimulan un poquito se corta la línea del borde de la mancha de humedad o de la mancha vestigio del ataque biológico para que no sea tan evidente y que visualmente el ojo haga la reconstrucción y no se vea no se vea tanto simplemente que se disimule para Helen también nos preguntaban sobre esas fotografías que nos presentaste como azules y que casi siempre vemos en esos especiales no sé fotografías cómo se hacen para qué sirven y qué aportes le dan a la restauración ya de la pintura bueno definitivamente creo que hay que hacer un webinar exclusivamente de la restauración del telón de boca del trato colón por lo que les alcanzo a apuntar Héctor como les cuento yo solamente de una brochazo esos son imágenes con luz ultravioleta que se toma para poder ver intervenciones anteriores igual que las radiografías que alcanzaron a ver ustedes ahí como les cuento esto era un brochecito pero sí son fotografías que se toman especiales con luces especiales infrarrojo ultravioleta y radiografías o con luz rasante para poder ver los deterioros que presentan los bienes en este caso se hizo para el telón de boca se hicieron más de 20 24 radiografías no me acuerdo el número exacto pero fueron bastantes y es un proceso muy riguroso que se hace en todos los procesos de restauración si ustedes ver un informe de cualquier restaurador normalmente tiene ese tipo de fotografías con luces especiales que permite ver intervenciones aplicación de barnices y pentimentos ese tipo de cosas que hacen parte de los estudios preliminares que todo restaurador hace previo a una intervención por acá dentro de las preguntas de youtube nos dice bueno nos dice ronald la bastidas excelente presentación y exposición jorge enrique gutiérrez molano en qué porcentaje se tuvo que eliminar o dejar de un lado un elemento y reemplazarlo por uno nuevo no nos aclara para quién es la pregunta pues mira si es en el caso de las maderas se hizo un estudio fitosanitario uno a uno y dependiendo del grado de deterioro se planteaba la solución la gran mayoría si bien tenían las cabezas deterioradas por ejemplo las vías que mencioné en la charla se les hizo prótesis para no perder el elemento original entonces ahí no hubo reemplazo de elementos nuevos eso fue una pequeña parte de intervención no sé cuando vieron también vieron un elemento como lo hizo María Patricia en la restauración de Plafón en determinado momento si nos quieres contar María Patricia básicamente cuando identificamos intervenciones anteriores en que se había utilizado un mortero diferente de las mismas características del original y con características de superficie también totalmente diferente lo retiramos como fue el caso de las intervenciones realizadas en años anteriores lo retiramos además porque estaban siendo incompatibles con el soporte del mural con los morteros utilizados por el maestro realizador del mural retiramos ese material e hicimos un mortero de las mismas características que encontramos en el mural del plafón de la platea ¿el telón también tuvo tela que se cambió en alguna parte o no? el telón no el telón fueron injertos que se hizo en algunas partes porque como se habla por los años por los deterioros que ha tenido es muy delgado en las partes donde se rasgó se coció y los faltantes se le hicieron fue los injertos se reforzó y se adicionó fue la tela en la parte superior y en la parte inferior la parte inferior es lo que llamaba gel en el bolsillo que se colocó un tubo metálico que era el que se encargaba de darle como el peso para que estuviese un poco estirado y no se pudiese arrugar llamémoslo así porque es que uno de los deterioros más grandes que presentó el telón de boca es que por ser la tela tan grande que eso tiene 12 metros por 11 metros ella en los costados se recogía y al recogerse la tela lo que hizo es que se botaba soltaba después se desprendía mejor todos los estritos pictóricos se le adicionó entonces solamente esa parte la tela para colocarle el tubo que era el de sostén y en la parte superior se reforzó también porque ese es el elemento que lo está sosteniendo esa tela tan grande y en el caso de Helen con Filipe Chotó vimos como habían piezas en la madera nueva ¿no? ¿cómo fue? a ver en la parte superior de las sillas donde va la tapicería justo en los asientos como les comenté la tapicería original la cambiaron en el año 1966 entonces lo que hicieron fue quitar las tapicerías originales y volverlas a cambiar por unas nuevas pero las clavaron con tachuelas muy grandes y muy seguidas unas de otras entonces la pieza de madera original lo que hizo fue que se abrió se estalló prácticamente porque estaban muy seguidas estas tachuelas entonces lo que hacía era abrir la madera por las fibras y pues obviamente ya con el tiempo en el momento pues obviamente no pasaba nada pero ya con el tiempo y con el uso las sillas empezaron a levantarse la parte de la tapicería se empezó a separar de la parte dorada que ustedes alcanzaron a ver por esa razón Filipe lo que hizo fue eliminar toda esta parte de madera que se había astillado y le hizo un injerto la reemplazó por una madera de cedro nueva en mejores condiciones para poder para que recibiera la tapicería de los nuevos textiles que se le colocaron a las sillas pero solamente fue la parte deteriorada todo el resto de madera que ustedes veían dorada es la parte original la talla original el dorado original bueno y pues por acá no quedan sino saludos felicitaciones nos dice el decano de la facultad de arquitectura de la universidad de la gran colombia el arquitecto francisco Beltrán Rapalino un saludo de felicitación a la arquitecta Sandra Sabogal que pena y a los invitados Max Ojeda Helen Quiroga Mora María Patricia Caicedo Zapata y Héctor Prieto más que un webinar esto fue una cátedra magistral sobre uno de los hitos arquitectónicos más importantes de Colombia felicitaciones nos pone muchos aplausos excelente trabajo patrimonial gracias nos dice Juliet Samantha Fajardo Navarro y la arquitecta Luz Priscila Camargo nos dice cada momento vivido en esta obra magistral y compartido con tanta generosidad hace más importante a cada invitado gracias totales y si eso es nos quedamos con esa labor tan bonita con ese reconocimiento que le hacemos a todos los los participantes a los conferencistas que están acá y a todas las manos laboriosas que participaron en la restauración del Teatro Colón realmente es una intervención majestuosa maravillosa muchísimas muchísimas gracias y pues nada estamos a la expectativa hagamos ese nuevo webinar sobre la la restauración del telón de boca nos parece muy interesante el tema muchísimas gracias por acompañarnos a todos por estar tanto tiempo aquí conectados con nosotros realmente estuvimos todo el tiempo pendientes es muy interesante la intervención y les agradezco a todos por para que se conecten se unan a las redes sociales de Vigidas del Patrimonio nos encuentran como Vigidas UGC en Instagram y en Facebook ¿vale? y por favor en nuestro canal de YouTube van a encontrar este webinar y otros webinares y muchos eventos académicos que realizamos ahí Vigidas UGC canal de Vigidas del Patrimonio y en el canal por el que se está transmitiendo en este momento canal de arquitectura de la facultad canal de de la facultad de arquitectura de la universidad de la Gran Colombia muchísimas gracias para todos nos vemos que estén muy bien hasta pronto pronto gracias